Saludos mis queridos crapulianos, bienvenidos a una asamblea más del partido crapuliano, me da gusto a verlos por aquí a todos ustedes, por aquí voy saludando de la banda, este, a, que, a Kyoriutekeru, bienvenido, este, por aquí a Surio616, dice, primera vez en vivo y en directo, saludos, pues bienvenido viejo, espero que, que te la pases bien, Sabibat, bienvenido, Rivimon, dice que ahorita nos alcanza, bueno, provecho mi querido Rivimon, my number one del partido crapuliano, este, tirador sólido, bienvenido viejo, este, Edgar117, bienvenido, Durazno, bienvenido viejo, este, Chilerac, bienvenido, este, Becerras, bienvenido, este, ¿quién más tengo por aquí? XID, bienvenido, este, Grun Operator, bienvenido, Chavas, bienvenido, Este, 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 Sabibat, bienvenido, pues bueno, banda, Beto, bienvenido, Beto DMX, me da gusto verte por aquí también, Mois, bienvenido, este, mis queridos camaradas del partido comunista, tenemos hoy, Radical Dreamer, bienvenido viejo, este, tenemos, hoy tenemos chismecito, hoy es asamblea de chismecito, chismecito bueno. Chismecito que tanto nos gusta a nosotros aquí en el partido, SuperLolface, bienvenido, XID, bienvenido, eh, Paleo Luis, bienvenido, vaya, está llegando mucha gente, eso me da mucho gusto, este, será, tendrá algo que ver con el hecho de que tengamos chismecito el día de hoy? ¿Será, será, será, será por eso? O sea, hay, Soul, bienvenida, dice, ya llegué, mi amo, bienvenida, artista oficial del partido carrapuliano, Curazagia, bienvenido, Doc, me dio COVID, mándeme sus buenas vibras, este, échale ganas, Kusanagi, descanso y paracetamol, es lo único que te puedo decir, espero que salgas pronto del COVID, Ahorita ya las, 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 la cepa que está saliendo, este, está medio, medio relajadona, este, y esperemos que no tengas complicaciones, mis mejores deseos para ti, que te recuperes pronto. Este, este, bueno banda, tenemos hoy chismecito, un chismecito que se me ocurrió precisamente en base a las defensas de que a los, bueno, a los argumentos con los que salieron el Doom y Calcifer por la funa que les tocó, y ya ven que mucha de la funa, Hazaro, bienvenido, este, parte de, 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 de los argumentos que sacaron Calcifer y el Doom para, pues ahora sí, pues, como yo, les decía, de cachar la bala y esquivar el cañonazo, fue del decir, es que, sí, pero no éramos los únicos, o sí, pero había gente peor que nosotros, ¿verdad? Y entonces, pues, ahí dije, ok, si ellos están diciendo que ellos eran malos, pero los que estaban alrededor eran peor, dije, y por qué no hablar de ellos también, ¿verdad? Dije, vamos basándonos en eso. Aquí, rapidote, les comento, que aquí tenemos, este, dice Soul, dice, por cierto, gracias por, gracias por la raid del domingo en mi primer directo aquí en Twitch y casi logramos el afiliadito. Ah, Soul, pues si quieres, este, ponte lista para cuando se acabe, se esté acabando este, yo creo que vamos a dar aquí unas dos horas, eh, para que vayas preparando tu stream, y te mando raid de nuevo al terminar el stream, me daría mucho gusto que pudiéramos hacer eso, y mandarte, mandarte al partido carrapuliano, porque aquí somos comunistas y nos gusta ayudar a, 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 al, al, a nuestros camaradas. Entonces, este, este, saludo Soul, ya sabes, si, si cuando termine veo que está haciendo streaming, este, te mando, te hago raid. Este, y aquí, hablando de artistas, aquí, este, les comento que nos, tenemos aquí los fanarts de, 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 de nuestro camarada bachatota, de nuestra camarada bachatota, que nos ha estado haciendo fanarts en las últimas emisiones de Twitch. Entonces yo hacer aquí Un murro de fanart para estarlo viendo Durante emisión Muchas gracias camarada bachatota Por tus fanarts Entonces Este por aquí dice Necesito esos artworks Me encantaron los lives de la Soul Su voz es como el vodka No hablen mal del vodka Soul es bien a toda madre Vayan a ver sus streamings Están chidos, les van a gustar Dice Kuzana Si cierto eso del bebito fiu fiu fue muy raro Oigan que onda con eso del bebito fiu fiu Osea El peor cover de la historia Le dieron en su madre Una canción de mi juventud Pero muy cabrón, normalmente no me quejo de los covers Pero ese del bebito fiu fiu Si estuvo como que No mames Y creo que ya demandaron Espero que eso prospere Ok banda Entonces ¿Por qué Calcifer y Doom Tuvieron que meter Tirar a las vías A otras personas Como para darse un lavadito de imagen ¿Verdad? Porque como les digo Este La funa estuvo tan cabrona Pero tan cabrona Que el Calcifer y el Doom Tuvieron que decir Uy Payaso Esponja Horror Gracias por tu suscripción Bienvenido Payaso Payaso Esponja Tú vas a trabajar En el circo comunista Muchas gracias por tu suscripción Tenga su vodka Y tenga su oso Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta asamblea del partido Y también Mi querido Payaso Esponja Horror Te ha salvado del gulaj Y los trabajos forzados Muchísimas gracias Entonces banda ¿Qué procede? Pues Voy a tener Que hacer un conteo Un conteo De este círculo interno Del Doom Que aparentemente Entre más revisas Parece que es cada vez más Escabroso En serio O sea Está canijo Está canijo Porque Este Si digo Si el Doom Que es un autodenominado Supremacista El Calcifer Que es un autodenominado Racista Y otras personas Que estaban dentro De su círculo O sea Imagínate Ya Yo lo comenté En un tweet Hace unos días Dije Güey Ya es como que Mucha casualidad ¿No? O sea Como que ya es mucho El hecho de que En personas Allegadas al Doom O dentro de su círculo Interno Están saliendo Con este tipo De cosas Realmente Ya es así como que Eso está medio raro Eso está sospechoso Me estoy tomando Aquí un cafecito Porque como está Haciendo frío Hoy Hoy dejo descansar A la cheve Porque está Haciendo frillito Hoy Entonces La cuestión es Vamos viendo Entonces Estas personas ¿Cómo fue que Que cayeron Dentro del círculo Del Doom Siempre y cuando Lo sepamos ¿Verdad? Y como es que Independientemente De 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 tener esta relación Con el Doom Como se empezaron A tener esta famita Por aquí Por aquí Sirtuf Dice Sigue vivo El Spiderman 64 Ay fíjate que El Spiderman No lo he agregado Ahorita hablamos De él Porque si tengo Antecedentes De él también No me acordaba De él Gracias por tu comentario Pero también Podemos hablar De él ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es la cuestión? Vamos a ir viendo Este 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 círculo Del Doom Que es Extremadamente Nefasto Y que debido a Información Que ha ido saliendo O que ustedes Me han hecho llegar He empezado a ver Que onda Con este Con este círculo De amigos Del Doom Que si dices Wey No mamen Si tenían Si este Este grupito Tiene Sus antecedentes Pero bien Nefastos Entonces Banda ¿Qué les parece Si vamos empezando Este Por aquí Por ejemplo Primero vamos a hablar Del buen esquizo Del buen esquizo Que Todos sabemos O la mayoría De aquí Saben Que hizo El pinche esquizo El también Conocido Como el caracol Reindrex Bienvenido Viejo Este ¿Qué hizo El caracol? A ver Esta persona Conocido Conocido como esquizo Que era también Youtuber Y creo que también Hacía loquendos Esta persona Fue íntimo De Doom Fue súper íntimo Al punto de que Fueron roomies O sea vivieron juntos ZTX Rasek Bienvenido Viejo Que bueno que nos Acompañas Este Entonces ¿Qué onda Con este Con este tal esquizo? O sea Este tal esquizo El caracol Que este 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 Apodo Se lo ganó Debido a sus acciones Este Era parte Del círculo interno Del Doom Oye Jerry Notas musicales ¿A qué hora Sales por el pan? Eso es lo que Quiso decir Calci Pero tiene miedo Alexi Gracias mi buen Sam Por tus 10 beats Gracias Gracias Este Pues sí Pues sí De hecho Este No sé Que se está guardando Calci Pero la neta La neta Este Pero la neta Yo creo que Que por ahí El güey se guarda Más cosas De lo normal ¿Verdad? Gracias por tus 10 beats Entonces Banda El Aquí El esquizo El esquizo Lo Le filtraron Unas Este Conversaciones Que él tuvo Con una menor De edad Conversaciones Que eran Inapropiadas Para tenerlas Con una menor De edad O sea Ya había Pues insinuaciones Sexuales Ya este Pues muy marcadas De por medio O sea Ya no eran insinuaciones Ya eran cosas Ya muy subidas De tono Al yo querer Buscar Información De De este ¿Cómo se llama? Pues de esta Situación Del esquizo Este Buscar las capturas Hazaro Bienvenido Este Resulta que hay Muchas capturas Pero que no todas Son fiables ¿Verdad? Algunas son Son Fakes Son Capturas inventadas Entonces por ahí me dijeron Hay un video Que se llama Rostizando un caracol Que de hecho es el que están Viendo ahorita Donde se 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 muestran Lo que son las Capturas más Las Las que son Originales Vaya Las que son Las que son Confiables Y que fueran Parte de un Directo Que hizo un Usuario Llamado Ken L. Wright Algo así Ken L. Wright Que tengo entendido Que también hace Directos en YouTube Y en uno de esos Directos pues Abordó Estas capturas Del esquizo Entonces el esquizo Estuvo Teniendo Esto que se Bueno la jerga De internet Se le conoce Como grooming Que es básicamente Incitar O hacer Incinaciones Sexuales A personas Por internet Por medio De textear Por medio De estar Influenciándolas Este Y en este Caso Era una Menor de edad ¿Verdad? Eh La cuestión Aquí Es que La chava Aparentemente Tenía entre Catorce Y quince Años Y esquizo Ya tenía Más de Veinte Y de hecho Los mensajes Si son Muy explícitos En el sentido De que Él busca Este Pues ahora Si que Un encuentro Sexual Con una Menor A pesar De que Él jura Y perjura Que no era Así Y que La iba a Esperar Y que Independientemente De que Tu salgas Con el argumento De Ah pues Si estábamos Coqueteando Si le estaba Tirando la Onda Pero Yo me Iba a Esperar Legalmente Eso No Aplica Lo que Aplica Es que El hecho De que Tú Estás Haciéndole Insinuaciones A una Persona Menor De edad Resulta Resulta Pues Estas Conversaciones Las Filtra La misma Chava Con la Que Estaba Teniendo La Conversación Esquizo La Chava Aparentemente Se las Pasó A un Amigo Y El Amigo Este Las Filtra A internet Para Exhibir Al Esquizo Tengo Entendido Que Lo que Pasó Y Esto Si Me Acuerdo Me Acuerdo Muy Bien Que Es Cuando Al Esquizo Lo Estaban Funando En Twitter Porque Si Fue Si Fue Un Escándalo Bastante Grande Cuando Lo Estaban Funando El Tipo Estaba Tan Cagado Y Estaba Tan Desesperado Que Al Momento De Tratar De Defenderse Dice No 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 Es Lo Que Ustedes Creen No Es Lo Que Ustedes Piensan Es Miren Pregúntenle A La Chava Y Lo Que Hace Es Este Y Lo Que Hace Es Dar Las Redes Sociales De Esta Chava Bienvenido Girobet Me Da Gusto Verte Por Aquí Entonces Estas Son Las Redes Sociales De Esta Chava Y Todo Se Casi Como Este Güey Está Bien Pendejo O sea Al Güey Lo Están Acusando O Sacando Evidencia De Que Está Teniendo Este Comportamientos De Índole Sexual Con Una Menor Y Y Tipo Para Defenderse Pone A La Menor Por Delante O sea Fue Dijo No Es Mi Bronca Ahí Les Va La Chava Con Ella Desquítense En Serio Fue Lo Que Hizo Sé Que Suena Super Estúpido Sé Que Suena Casi Casi Surreal Pero De Veras Fue Lo Que Pasó El Esquizo Echó A La Chava Por Delante O sea Eso Fue Súper Estúpido Y Luego Pues Que Pasó Que La Chava Tuvo Que Salir A Dar La Cara O sea El Esquizo Aparte De Que Estuvo Haciendo Algo Inapropiado Algo Castigable Con Una Menor Todavía La Recriminalizó Diciendo La Bronca No Es Conmigo La Bronca Es Con Ella Y Puso Sus Redes Sociales Expuso Su Identidad Y Dijo Arréglense Con Ella Eso Fue Real Eso Pasó Realmente Y Luego Pues La Bronca Ya También Recayó En La Chava Que Hasta Ese Momento Su Identidad Estaba Estaba Oculta No Se Había Dicho Su Identidad Y Quien Reveló Su Identidad Fue El propio Esquizo Revictimizándola Entonces Imagínense El Grado De Estupidez Y El Grado De 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 Eso Es Algo Completamente Reprochable Y Luego Pues Aquí Este El Buen Ken Hizo Este Streaming Donde Expuso A Esquizo Porque Esto Ya Pasó Hace Tiempo Pasó Hace Algunos Años Y Luego Recuerdo Que En Ese Que En Ese Directo Porque Este No Es El Original Parece Que Lo Resubieron En El Original Esquizo Comentó Comentó Y Aceptó Que Las Capturas Eran Reales Que Eran Ciertas Este Aceptó Que Todo Era Verdad Que Él No Sabía Que O sea Que Él Nord Edad Por Aquí Vamos A ver Otras Capturas Por ejemplo Aquí Una Parte Donde Donde Dice Hay Unas Muy Desagradables Este Por Ejemplo Miren Por Aquí Hay Insinuaciones Bastante Bastante Fuertes Fíjate Fíjense Por Ejemplo Aquí Donde Dice No Necesito Eso Simplemente Dame Un Mes Y Solo Tocándote Y Haciéndote Ciertas Cosas Es Suficiente Wey Eso Es Una Insinuación Muy Potente Eso Si Está Muy Denso Por Aquí Este Dice Yo te Caliento Mi Preciosa Mujer Fíjense Está Hablando Con Una Menor De Edad Son Conversaciones Con Una Menor De Edad Dice Yo te Caliento Mi Preciosa Mujer Y Luego La Chava Le Contesta Si Por Favor Quiero Sentir Tu Cuerpo Tan Cerca Del Mío Como Sea Posible Esa Es Una Conversación De Índole Sexual Y La Está Teniendo Con Una Menor De Edad Y Este Tipo Estaba Viviendo Con Doom Era Su Roomie Cuando Esto Pasó Entonces Imagínense El Grado De 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 Problemas Que Tenía Este Wey Por Aquí Otra Aquí Otra Conversación Dice Sí Aunque Si juntamos Los Dos Pues Imagínate Literalmente No Podría Pensar En Otra Cosa Más Que Acercarme Al Helado Y Atacar Y Acá 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 Acarte De Lamer Todita Y Seguir Hasta Darte Cariño Infinito Wey No Manchen Le Digo Estaba El Esquizo Si Estaba Bien Enfermito Voy Aquí Buscando Otras Capturas Porque Le Digo Es Que Es Que El Directo Es Muy Largo Pero A lo Largo Del Directo Fueron Subiendo Las Capturas Las Conversaciones Pero Las Conversaciones En Real Pues Si Son Super Explícitas Son Muy Muy Explícitas Hay Unas Muy Desagradables Les Digo A ver Este De Aquí Este No Les Digo Es El Esquizo Si Les Digo Es Una Niña De 15 Años Wey Y El Wey Ya Tenía Veintitantos Tenía Veintitantos Años Ya Estaba Grandecito Y Por 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 Ahí Hay Una Captura Que Se Volvió Nefastamente Conocida Donde Habla De De Cubrirla De Helado Y Comerse El Helado No Se Que Tanto Este Por Aquí Hay Otra Donde Incluso Menciona Al Doom Donde Incluso Lo Menciona Y Dice Es Que Es Que Es Algo Como Esto Esto Lo Aprobaría El Doom Algo Así Diciendo Ahorita Lo Vamos A Ver Déjenme Si La Encuentro Es Que No Las Tengo Acomodadas Porque Le Digo Es Un Stream Si Quieren Vayan A Verlo El Se Llama Rostizando Un Caracol Está En Youtube Cuando Tengan Chance Dense Una Vuelta Miren Por Ejemplo Esta De Aquí No Más Que No Se Ve Bien Vamos A Ver Si Más Adelante La Acomodan Ahí Está Miren Fíjense Lo Que Dice Esta Captura Dice Eres Una Blanca Honoraria Básicamente Lo Mismo Que Yo Si Quieres Proteger Los Ideales De Doom Y Quieres Que La Raza Blanca Siga En La Tierra Y Por Lo Tanto Se Te Da Permiso De Tener Sexo Con Blancos Y Embarazarte De Ellos Gracias Osvaldo Conen Por Tus 10 Bits De Ahí Viene El Meme Del Ario Honorario De Ahí Viene De Ahí Viene El Meme Pero O sea Vean Que El Círculo Interno Del Doom Manejaba Sus Mismas Ideologías De Supremacismo O sea Vean Esto O sea Imagínate Que El Argumento Del Esquizo Para Ligarse Una Chava Era Decirle Es Que Yo Comulgo Con El Doom Cosa Ya Bastante Enfermita A mi Parecer Eso Es Muy Enfermito Si De Risa Obviamente De Reírse Pero Dices Wey No Mames O sea El Mejor Argumento Que Tiene Para Ligar Es Este Querer Este Querer Meter Las Ideologías De Su Rumi O sea Es Una Cuestión Bien Pinche Densa Bien Pinche Enferma O sea Imagínate Decir Ah Es Que Estas Son Las Ideologías De Mi De Mi Compañero De Cuarto Wey Este Por aquí Tiene Otra Bien Dice Hay Una Forma Fácil De Saberlo No Amenazar Con Suicidarte Si Terminamos O Cada Quien Va Por Su Cuenta Es decir No Sé Totalmente Dependiente De Mi A Menos Que Estés Casada O Ahí Ahí Si Miren Esto También Está Bien Denso Dice Dice Satisfactorio Jamás He Conocido Una Chica Como Tú Y Estoy Muy Interesado Principalmente Tengo Un Motivo Principal Que Suena Algo Egoísta Y Controlador De Mi Parte O sea Fíjense Lo Que Le Está Diciendo A Una Menor De Edad Dice Quiero Volverte Mi Mujer Lo Que Se Me Hizo Triste Es Que El Gamer Friki Fue Amigo De No Sabe Si Estar Con El Doom Lo He A Perder Ya Que Dijo Que Era Buen Tipo Este Efectivamente Mi querido Este Jarkonnen Gracias Por Tus 10 Bits Ahorita Voy A comentar Eso Porque Fue Algo Que Comentó El Gamer Friki El Gamer Friki Este Comentó Algo De Esquizo Y ahorita Lo Vamos A Ver Gracias Por Tus 10 Bits Entonces Fíjense Lo Que Dice Quiero Volver Fíjense Se Lo Está Diciendo A Una Menor De Edad A Una Chava De 15 Años Dice Quiero Volverte Mi Mujer Que Sepas Que Hacer Para Complacerme Y Hacerme Feliz Pero Al Mismo Tiempo Quiero Hacerte Super Feliz Y Que Siempre Estés Cómoda Conmigo Es Decir Formarte Para Volverte Mi Esposa Y Y Así Nunca Haya Problemas Entre Los Dos Esas Son Insinuaciones Completamente Fuera De Lugar Hacérselas A Una Menor De Edad O sea No 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 Puedes Salir A Decirle A Una Chava De 15 Años Ay Te Quiero Educar Para Que Seas Mi Esposa No Manches Y La Chava Le Contesta Pues A mi No Me Parece Mala Idea Y El Esquizo Le Dice Y Como Lo Aceptaste Y Te Gusto La Idea Tengo Mis Ojos Puestos En Ti Y Me Dan Ganas De Hacerlo Eres Mi Proyecto Personal Y Al Mismo Tiempo Mi Amada Wey Que Pedo Con Eso No Manches O sea Eso Es Eso Es Este Estarle Metiendo Ideas De De Una Relación A Una Menor De Edad Cuando El Tipo Tenía Veintitantos Años Esto Es Esto Verdaderamente Penoso Verdaderamente Este Indignante Y Luego Por aquí También Déjenme Ver Si Encuentro Las Más Capturas Por Aquí Debe Haber Más Oye Oye Jerry Gracias Virtual Ninja Por tu Suscripción Bienvenido Virtual Ninja Al Partido Carrapuliano Te ha salvado Del gulag Pero puedes Unirte A A Tu Nuevo Departamento Comunitario Junto Con La Banda Carrapuliana Te ha salvado Del gulag Bienvenido Gracias Bienvenido Mi querido Takufayer Bienvenido Gracias por Tus 10 Estamos Funando Al Ariopandilla Bueno No Funando Haciendo Un Recuento De La Nefasta Historia Del Ariopandilla Porque Como Ya Dije Antes Se Me Hace Mucho Como Para Que sea Casualidad Que Tanto Enfermito Este Saliendo Del Círculo Interno De Doom Ahorita Estamos Hablando De Esquizo Entonces Por ejemplo Vean Esta Captura Donde Dice Jaja En serio Podría Ser Perverso O Tierno Y La Chava Le Dice Si Como Quieras Y Luego Dice Te Diría De Forma Tierna Mi Tesoro Mi Preciosa Wey Wey Osea Imagínate Dice De Dice De La Otra Forma Fíjense Lo Que Le Está Diciendo Una Menor De Edad Mi Perrita Mi Subordinada Mi Esclava Mi Pequeña Y Tu Como Me Dirías Wey Esto Es Estar Haciendo Algo Este Casi Casi Haciendo Algo Coexitivo Contra Una Menor De Edad Metiéndole Ideas Y Este Y Tratando De Someterla Esto Es Sometimiento Es Una Cosa Bien Pinche Densa Y La Chava Le Dice Por Cierto Me Gusta Estal Que Arte Y Aunque Creo Que Es Última Vez Que Lo Voy A Hacer Dice Esquizo No Me Alegra Ver Cómo Me Estás Siguiendo Aunque Si Fuera Una Persona Te Diría Cada Rato Vamos A Un Hotel O sea Vean Lo Que Le Está Diciendo Una Menor De Edad O sea No No Esos Tipos De Insinuaciones Ya Son Demasiado Dice Bueno Digamos Que Soy Muy Juguetón Cuando Te De Masajes Te Voy A Hacer Sentir Demasiado Placer Y Relajación Ahora Imagínalo Y Luego La Chava Le Dice Interesante Que Más Y Esquizo Solo Te Dejo Así No Manches Es Una Menor De Edad Y Aquí Dice Me Gustaría Mucho Que Estuvieras Aquí Tengo Frío Y Esquizo Le Dice Yo Te Caliento Mi Preciosa Mujer O sea Las Este Las Capturas Son Inexcusables Son Inexcusables A pesar De Que El Propio Doom Ha Tratado En Muchísimas Ocasiones Tratar De De Excusar Este Comportamiento De Decir Que Es Que Esquizo No Tenía Es Intención Es Que No Sabía Que Era Menor De Edad Es Que El Realmente No Se Quería Ver Con Ella Es Que El Trató De Alejarse Y El Más Reciente Y Más Estúpido De Todos Es decir Es Que Era Role Play No Seas Mamón No seas Mamón Osea El Doom Dentro De Toda Su Pinche Nebulosa Que Tiene En La Cabeza Atinó A Decir Que Esto Estas Insinuaciones Este Comportamiento Con Una Menor De Edad Era Un Role Play Un Role Play Miren Aquí Está La La Dichosa Captura Nefasta Que dice Podría Desnudarme Llenarme De Fresas Con Crema Por Todo El Cuerpo Y Que Me Comas Junto Con Eso Ya Veré No Mames Pinche Enfermo A Una Menor De Edad Wey Por Aquí Rivimón Bienvenido Número Uno Del Partido Carrapuliano Pues Si Tenemos Chismecito Estamos Aquí Hablando Del Esquizo Amigo Del Dun Nicotequis Primera Vez En El Chat Bienvenido Juzguen Ustedes Mismos Banda La Verdad Yo No Tengo Que No Creo Que No Tengo Que Explicarme Mucho En Esto O O sea Digo Ya Si El Esquizo No Tuvo De Otra Más Que Aceptar Aceptar Que Estas Capturas Eran Reales O sea Ya Wey O sea Es Demasiado Demasiado O sea Esquizo Después De Esto No Le Quedó Otra Más Que Aceptar Que Todo Era Real Y Desaparecerse De Internet No Tuvo De Otra Mientras Que Su Amigo Que En Ese Que En Ese Tiempo Vivía Con Él Lo Que Hizo Fue Defenderlo Y Decir No 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 Es Que Solamente Es Una Fase No 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 Es Que Realmente Él No Quería Hacer Nada No 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 Es Que Él No Sabía Que Era Menor De Edad Ay No Es Que Es Es Que Él No Tenía Él Tenía Planes De Verla Pero Hasta Que Ya Fuera Mayor De Edad Esas Desde El Punto De Vista De La Ley Eso No Es 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 Eso No Es 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 Para Andar Haciendo Esto Con Una Menor De Edad Entonces Ay Mira Quedó La Carita Ahí En El Fanart Gracias Vejito 46 Por Tu Follow Este Imagínense O Terrible El Comportamiento Del Esquizo Pero También El Comportamiento Del Doom Que Solapó Este Comportamiento Y Él Mismo Lo Dice En El Video Donde Se Defiende Del Doom Posting Y Habla De Este Tema Él Dice Es Que Yo Pude Haberlo Ignorado Pero No Como Lo Voy A Abandonar Es Mi Amigo Él Solamente Como Aquí Dice Zoroark Tuch 96 Él Solo Fue Algo Travieso Pero Wey Esto Ya Es Demasiado Esto Ya No Es Travieso Esto Ya Es Perverso Esto Ya Es Grosero Una Cosa En Realidad Muy Escandalosa Y El Doom Lo Que Hizo Fue Defenderlo Y Decir Ay No Es Que No Se Metan Con Mi Amigo A Mi Amigo Nada Más Lo Hizo Sin Querer Queriendo Pero Si Me Lo Preguntan Banda Si Me Lo Preguntan A Mi Lo Que Pasó Fue Que En Mi Opinión O sea Como Les Digo No Tengo Pruebas Pero Tampoco Tengo Dudas Yo Lo Que Creo Es Que El Doom No Tuvo De Otra Más Que Defenderlo Porque Si Este Wey Si El Esquizo Se Le Iba Pudo Haber Filtrado Un Montón De Cosas Sobre El Doom Claro Que Si Girobet Gracias Por Tus 10 Bits Si O sea No No Es El Decir Me Voy A Esperar A Que Crezca No Es Escusa No Es Escusa Porque Igual Sigue Siendo Un Delito Y Sigue Siendo Completamente Reportable Este Bachatota No Te Había Visto Bienvenido Bienvenida Perdón Aquí Tengo A Tus Fan Arts Aquí Un Ladito En Una Galería Que Está Pasando Gracias De Antemano Por Tus Fan Arts Te Lo Agradezco Mucho Y Este Por Aquí Joel Pota Gracias También Bienvenido No Te El Pe M Do Lo 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 Se me va a ir. Y si se me va, puede filtrar muchas cosas de mi persona y de mi vida. ¿Por qué? Porque le acababa de pasar con ocio. Y dijo, no, ni madre, no lo puedo permitir. Entonces, hasta el momento creo que eso fue lo que pasó. Por eso sigue defendiendo a Esquizo, a pesar de que todos sabemos que fue verdad, que lo hizo con ventaja, que lo hizo conociendo lo que estaba pasando, que lo hizo, que estaba haciendo algo malo, que estaba metiéndole ideas a una menor de edad. Y aún así, el Doom lo defendió. Y por ahí, por ahí, otros youtubers, por ahí creo que el Gamer Freaky incluido, me estaban comentando en varios streamings, en videos, hablando precisamente de Esquizo, que Esquizo ya tenía tiempo en la comunidad, lo que endera, en la comunidad de YouTube, y que ya manifestaba estas tendencias de querer fraternizar con menores de edad. Y que cuando empezó a formar parte del círculo interno de Doom, fue cuando ya se manifestó demasiado esta tendencia de querer coquetear o de querer salir con menores de edad. Pero esas tendencias ya las tenía, pero ya, cuando fue parte del ariopandilla, fue cuando empezó a salir con ya estas cosas bien turbias. Supuestamente, el Esquizo tenía un video donde decía cómo conseguir lolis, o sea, imagínate, güey. O sea, tú puedes decir, ay, las lolis esto y las lolis aquello, ok, sí. Pero ya videos donde decía cómo conseguir lolis, pues ya es un poquito más turbio, ¿no? Y eso es nada más, o sea, estamos hablando nada más de Esquizo, que fue prácticamente de los primeros escándalos donde se vio involucrado el Doom por culpa de su círculo interno. Rolando, bienvenido, Rolando Bustos, me da gusto que estés aquí, saludos. Este, y pues, vean el grado, el grado de vergüenza que estamos afrontando y apenas es el primero, ¿eh? Y apenas es el primero, espérense que faltan más. Por aquí el, el grupo del, del Doom tiene, tiene personajes extremadamente nefastos. Extremadamente nefastos. Hasta donde el mismo Doom lo dice, Esquizo sigue siendo su amigo. Creo que ya no viven juntos, pero sigue siendo su amigo. Siguen teniendo contacto y sigue siendo parte de su círculo íntimo, por así decirlo. Y hasta la fecha sigue defendiendo esta conducta. Sigue diciendo que no fue su culpa, que nada más era un roleplay, que él no sabía, o que si sabía se iba a esperar. Cuando, pues, las capturas son extremadamente gráficas y evidentes de que el tal Esquizo sabía lo que estaba haciendo y sabía que lo que estaba haciendo era verdaderamente enfermo. Entonces, dice por aquí, Bachota, dice, me quedaré hasta que literalmente esté en medio de la ruta. De momento sigo llorando de felicidad. No sé qué decir. Gracias, Twitch. Al contrario, gracias a ti, Bachotota. O sea, te agradezco tus fanarts. Están muy chidos y, pues, hace aquí más amena la junta del partido carrapuliano. Muchas gracias, Bachotota. Bueno, ese es el caso con Esquizo. Ahora, vamos al siguiente personaje del Ariopandilla. O del círculo interno del Doom. Este... El Calcifer. El Calcifer. Otro superamigo del Doom. Trabajan juntos en Ostrafort. Se defienden mutuamente. Se lacroman mutuamente. ¿Y qué podemos decir del Calcifer? Que es un racista. Este... Confeso. El mismo Calcifer admite en sus redes sociales que es un racista. El mismo Doom ha dicho que el Calcifer es más racista que él. ¿Qué más? ¿Qué más se dice de Calcifer? Que es un misógino. Que es un xenófobo. O sea, se dicen muchas cosas del Calcifer afuera de lo que ya ha admitido. Dice, oye, Jerry, ¿supiste que Doom supuestamente cambió de domicilio y ya lo doxieron otra vez por parte del Doom Posting? Escuché eso, pero no estoy tan, tan enterado, la verdad, de Rivimon. Sí supe por ahí que ya lo habían doxeado. Pero sería muy raro. Jerry, ¿verás el video del judío eterno? Donde al parecer Solaris cuenta todo sobre el Doom. Mi querido Jirobet, este, vamos ahorita, voy a mencionarlo, pero no lo voy a ver. Ahorita vamos a checar eso, muchas gracias por tus 10 bits. Vamos a pasar a eso, no puedo ver el video porque está muy largo, o sea, dura, creo que hora y media. Si de por sí mis reacciones con un video de 10 minutos se van a las 3 horas, imagínate con un video de hora y media. Pero ahorita vamos a retomar eso, gracias por tus 10 bits. Entonces, miran, el Calcifer. Racista, confeso, misógino, o sea, no sé, creo que por ahí tiene un video que te dice cómo escribir un buen personaje femenino. Y según esto, básicamente dice que para escribir un personaje femenino, el personaje tiene que ser sumiso, obediente, extremadamente delicado. O sea, no hacer nada de hombres. No tiene que ser un personaje fuerte, no tiene que ser un personaje determinado, no tiene que ser un personaje aventurado, no, no, no. Tiene que ser una florecita sumisa para ser un personaje, este, un buen personaje femenino. Eso dice él si quieres escribir un personaje femenino. Ahora, el Calcifer en su video donde se trata de defender de las acusaciones, o más bien de la evidencia del server donde el tipo estaba metido en el servidor del Doom y apoyaba cosas como los tiroteos, que apoyaba cosas como, como este, el racismo, la xenofobia y todo eso. Tengo la sospecho que tal vez Calcifer sea un gay de closet, tratar de sentirse muy macho para compensar algo y me refiero allá abajo. Gracias, mi querido Osvaldo Orkonen. Fíjate que... ¡Oye, Jerry! Gracias, Otaku Fire, por tu suscripción. Yo pensé que ya eras parte del partido carrapuliano, perro. Y ahora ya te salvaste del gulag. Toma tu vodka y toma tu oso. Gracias por suscribirte al partido carrapuliano. Ya somos 85, banda, ya casi llegamos a los 100. Sería bonito llegar a la meta. Muchísimas gracias. Entonces, aquí, este, retomando lo que decía Osvaldo, no creo que sea... que tenga esas tendencias. Militante completo del partido carrapuliano. Gracias, Otaku Fire, por tus 10 bits. Te lo agradezco mucho. Te has salvado del gulag. Eras militante y parte del partido carrapuliano. Gracias. Yo creo que... En mi opinión personal, no creo que Calcifer tenga esas tendencias de que sea gay. Pero sí creo de que sufre de un problema de masculinidad muy frágil. Porque el hecho de que siempre se está agarrando de que lo macho, de que lo rudo, lo tosco... Yo considero que lo que sí tiene es un problema de masculinidad muy frágil. Porque eso sí se le nota bastante. Bastante. Por aquí Soul y se pinche video de cómo escribir personaje femenino de Calcio es un reciclaje de un video donde habla de la verdadera feminidad. Solo que ahora le pide a una chica que lo narra para parecer que tiene un punto. Eso es muy cierto, Soul. Eso es muy cierto. O sea, como que... O sea, como diciendo mi argumento es una cagada, pero si hago que lo diga una mujer, a lo mejor tiene más validez. Y yo sé que ese video de Calcifer tuvo muy malas críticas y muy mala recepción. Porque sí, básicamente dice, un personaje femenino tiene que ser sumiso, tiene que ser dulce, adorable, obediente. Y yo digo, güey, no mames. O sea, ¿dónde dejas a un personaje femenino que sea un poquito más proactivo? O sea, no te digo que sea Rambo en tanga, pero no mames. O sea, hay personajes femeninos muy fuertes y muy proactivos. Y que son personajes que se definen dentro de la feminidad. Por ejemplo, un personaje femenino que me viene mucho a la mente es Ripley de la saga de Alien. Que era fuerte, inteligente, maternal, femenina. Ese es un personaje femenino bien definido. Eso es por ponerles un ejemplo. Ese es el primero que me viene a la mente, este Ripley de la saga Alien. O sea, era un personaje a mi parecer muy bien hecho. Y era un verdadero personaje femenino. Este, ¿qué más? Calcifer también, me acuerdo que el tipo se burló. Se burló del suicidio de una persona. De este, ética. Creo que se llamaba ética. Que era un youtuber que estaba muy metido en la comunidad de Smash. Y Calcifer se burló abiertamente de que esa persona se quitara la vida. Al punto de que... Y fue tan desagradable. Que el tipo tuvo que pedir disculpas. Porque... Porque el tipo pensó que iba... Oh, qué gracioso me voy a ver burlándome de una persona que se quita la vida. Y cuando todo mundo le empezó a reprochar. Y le empezó a decir... El güey no tuvo de otra que pedir perdón. Con el clásico de... Oh, sí, este... Perdón, pero pensé yo... Y para mí no es para tanto. Pero para los que están llorando, pues... Ay, disculpen. O sea, imagínense. O sea... Son personas que... Les digo, el círculo de Calcifer tiene... Tiene muchos problemas. El círculo del Doom. Son personas que realmente parecen... O sea, cuando preguntas y te dicen... Ah, los güeyes tienen casi 30 años. Y se salaburguer. O sea, hasta los... Hasta ahí... Hay chavos en internet de 14, 15 años... Que se piensan dos veces las pendejadas... Que van a hacer o decir en internet. Y el círculo del Doom. Son güeyes que ya están... Rozando los 30 años. O pasando los 30 años. Y siguen con esa pinche actitud. Es verdaderamente reprochable. Gracias a las 177 personas... Que nos están acompañando. ¿Qué hay de nuevo, Doc? En esos videos random... Que recomienda YouTube... Me salió una entrevista... Por parte de The Wild Project... A un ex nazi... Y la verdad está muy interesante... Para entender la visión de la realidad... Que tiene esa gente. Gracias Dar Saga por tus 25 bits. Me lo voy... Lo voy a buscar y lo voy a ver. No... Sí sé que los... Que las entrevistas de Wild Project... Suelen ser muy buenas... Pero a veces no me doy el tiempo de verlos... Y a veces no tengo que ver. Así que voy a tomar en cuenta tu recomendación. Muchísimas gracias. Este... Mi querido Dar Saga por esos 25 bits. Y tu recomendación. Entonces... Les digo... Tenemos esta situación de que... Les digo... Gente del círculo del Doom... Comportándose como niños de 15 años... Cuando los güeyes ya están... Llegando a sus 30's. Ejemplo... Aquí tenemos al Calcifer. No manches. Terrible. Terrible. Y aparte de que... De que... Ya lo he mencionado antes... Y lo vimos en el stream pasado... Me metió a su cómic... Me metió a su cómic... Güey... No mames... O sea... Dijera... Ve... Fíjense... Veinti... Casi veinti... ¿Qué tendrá? Casi 30 años... El tipo tiene casi 30 años... Y se anotó un Christian... Metiéndome a su cómic... Porque le caigo mal... ¡Guau! ¡Guau! No... ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! A ver banda... Los voy a leer un momento... Aquí en los comentarios... Gracias a todos los que me están aquí acompañando... De veras... Gracias Durazno... Por tus 10 bits... Tienes razón... Mucha razón... Pues mira... Gracias este... Mi buen Sam... Por tus 10 bits... Pues mira... Yo la verdad... Lo que no quiero es que se me... Yo no... Al menos... Yo sí considero que... Meterse con su familia no... De él sí se pueden... Burlese todo lo que quieran... Pero pues ahora sí... Como les digo... Su familia no tiene la culpa... De tenerlo... De tener ese pendejo en sus filas... ¿Verdad? Así que con la familia... Sí no hay que meterse... Y aquí... Respondiendo al... Al buen Durazno... Gracias por sus 10 bits... Este... Pues sí... Sí... O sea... La verdad... La mentalidad que tiene Calcifer... A mí se me hace extremadamente... Retrógrada... Retrógrada... Esa idea de que... Una buena mujer... Una mujer sumisa... Una mujer obediente... Una mejor... Una mujer que te... Que te obedece... La verdad... A mí se me hace extremadamente... Retrógrada... Aquí hubo Doc... No sabía que hoy... Vamos a tener reunión del partido... De que me perdí... Gracias... Buenas tardes... Gracias mi buen Leonk... 053 por tus 10 bits... Pues estamos hablando... Del círculo interno del Doom... El nefasto círculo interno del Doom... Gracias por tus 10 bits... Bienvenido... No te has perdido de mucho... Apenas estamos por ahí... Calentando motores... Ya hablamos de... De... Bueno... Te perdiste esquizo... Y ahorita estamos terminando de hablar de Calcifer... Entonces... Pues como les decía... Calcifer... Racista... Este... Confeso... Hasta lo dice con orgullo... Misógino... Este... Y aparte... Este... Eh... ¿Cómo se llama? Con una obvia masculinidad frágil... Esa tendencia de que... Ah... Que siempre estoy macho... Y musculoso... Y... 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 Tiempo tengo que hacer cosas rudas... A mí se me hace que... Que... Que eso... Que eso esconde otras cosas... ¿Verdad? Bueno banda... Los voy a leer aquí poquito... Antes de pasar al siguiente... Este... Por aquí dice... Mmm... Vamos a ver... Vamos a ver... Eh... Kusanagi dice... Ya que tocó el tema Doc... Ya se enteró que... Que nos fue el maestro Kazuki Takahashi... Sí... Qué lástima... Qué lástima... El creador de Yu-Gi-Oh... Sí... Falleció... Aparentemente fue un accidente... Bueno... No han dado... No han dado nada oficial... Pero... Parece que se trató de un accidente de buceo... Una lástima... Una lástima... Este... Y pues sí... O sea... Yo como... Como... Este... Entusiasta de Yu-Gi-Oh... Pues lo lamento... ¿Verdad? Así que... Pues en... En paz... En paz descanse... Este... El maestro... Kazuki Takahashi... Una lástima... Este... Por aquí... Lo sigo leyendo... Dice... Mio... M... O... M-X-O-X... 2011... Te recomiendo ver la entrevista de Solaris... Ya la vi... Ya la vi... Ahorita vamos a pasar a esa... Vamos a pasar a hablar de Solaris... Este... Por aquí... Bachatota dice... Meter a terceros a esto es la peor decisión... Este... Por aquí dice... Aga... ¿Qué le hizo... ¿Qué le hizo al... El fantasma antisocial? Mmm... Vamos a ver... Vamos a ver... Soul Critic dice... Calcifer tiene mucho rencor contigo... Porque tuviste la razón por lo de Tim Loco... Güey... Güey... Es que la verdad... Me la ponen demasiado fácil... Demasiado fácil... Soul dice... Calcifer es un Neandertal en tiempos modernos... Piensa hasta... Piensa hasta peor que un abuelito de 90 años... Tienen una ideología muy retrógrada... Demasiado retrógrada... Beto DMX dice... Calcifer tiene la mentalidad de que un hombre de verdad... Es un macho alfa... Y todo lo que conlleva esa mentalidad... Sí... O sea... Tiene una mentalidad extremadamente ya... Obsoleta... Obsoleta... Dice... Señor Jerry... A una... A... Señor Jerry... Hay un audio de Calcifer diciendo a ti... Y a una enfermera que lo humilló... Doctores de mentiras... Ah... Mira viejo... Ya somos... Ya estoy... Ya estoy grande... Soy un profesional... Parte de ser un profesional es aceptar esas cosas... Aceptar que te van a decir esto... Que te van a decir aquello... Al final quien habla por ti es tu trabajo... Le va a hacer reacción al video del Dross sobre la transexualidad... Me da curiosidad saber que piensa... Pero me da grima verlo a solas... Se me hace que será un video lleno de prejuicios y desinformación... Híjole Leonela... Tengo que pensarlo... Jerry un amigo quiere que digas... ¿Quieres tener el ariotón en tu celular? Ah este... A ver... ¿Cómo? 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 A ver... Vamos a ver... A ver... Vamos a ver... Un nuevo concepto de masculinidad... Que creo es muy bueno... Está en el manga... Opa los compás Díaz Sama... Chequenlo y ese concepto de masculinidad se me hace muy buena... Gracias Otaku Fire... Por tus 10 bits... Es que la verdad... El concepto de masculinidad no es algo que esté tan... Tan establecido... Cambia mucho... El maestro Takahashi indicó que fue por un impacto en el abdomen... Presuntamente por un tiburón... Ya que a él le gustaba bucear y admiraba a los tiburones... Gracias Jirobet por tus 10 bits... No sabía eso... Pero pues sí... O sea... Fue un accidente buceando... ¿Verdad? Lástima... Qué lástima... Este... Por aquí... ¿Qué me decían? ¿Qué me decían? Este... ¿Qué dijera qué? Gracias Jirobet por tus 10 bits... Gracias Otaku Fire por tus 10 bits... Este... A ver... A ver... Aquí está... Ay... ¿Dónde estaba? Que me decían que dijera qué... Ay... ¿Dónde lo dejé? Es que me llegaron... Me llegaron muchas notificaciones de un jalón... Vamos a ver... Mmm... Era de Osvaldo... De Osvaldo... Sí... Déjame ver... Mmm... Aquí está... Jerry... Un amigo quiere que digas... ¿Quieres tener el ariotón en tu celular? A ver... Lo voy a decir... Va... Para Osvaldo Orkonen... Gracias por sus 10 bits... Dice... Dice... ¿Quieres tener el ariotón en tu celular? ¡Fabuloso! Bueno... El fabuloso va de a gratis... Gracias por tus 10 bits... Pues sí banda... Ese es el Calcifer... Otras de los... De los miembros más... Acérrimos... De... Del círculo del Doom... Ya ven que le... Le encanta cromársela al Doom... Y al Doom se le encanta cromársela a él... Uf... No manchen... No manchen... Te... Ya quisiera tener un amigo... Que me la cromara tanto... Como el Calcifer... Se la croma al Doom... Y de hecho... Hay que admitirlo... Al Calcifer lo conocen... Por ser amigo del Doom... Nada más por eso lo conocen... Gracias a toda la banda que me pasó sus bits... 188 personas... Muchas gracias banda por acompañarme... Este... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a pasar al siguiente... Al siguiente miembro... Y... Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí está... Me lo estaban pidiendo... Me lo estaban pidiendo... Estoy hablando... De Luna Solaris... Esta persona... Que... Yo no sabía... Aparentemente es una persona... Trans... Que se identifica como mujer... Este... Que yo ni sabía... Hasta que no vi la entrevista... Esta persona... Formó parte del círculo interno del Doom... Precisamente... En el tiempo en el que... El nefasto servidor... Supremacista... Estaba activo... Y prácticamente parece que... Que fue fundador... O fundadora... Perdón... Fundadora de este... De este servidor... No será mi doc... Que a lo mejor el Kelsey... Está celoso de que el Doom... Le hace más caso a usted que él... Gracias... León... Cero cincuenta... Dez por sus diez bits... Ay pues sabe... Mira... Ay... Es que eso de los celos... Ay... A veces se me da demasiado... Gracias... Gracias por tus diez bits... León... Este... Miren... Resulta que esta persona... Esta persona... Luna Solaris... Yo desconocía de la existencia... De esta persona... Cuando yo... Entré al servidor... Supremacista del Doom... Cuando yo hice... El en vivo... Donde expuse este servidor... Esta persona... Me hace una donación... En el super chat... Con el mensaje... De que se quería poner... En contacto conmigo... Para mostrarme... Más cosas... Dentro de lo que hacían... En el círculo del Doom... La interacción... Que yo tuve con esta persona... Fue muy breve... Fue cosa de... 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 Aquí está... Yo... Ah ok... Dámelo... Lo recibo... Y ya... Fue toda la relación que tuvimos... Nada más... Le digo... A lo mucho... Intercambiar unos cinco mensajes... Por... Por Twitter... Nada más... Yo desconocía... Yo desconocía... Completamente... Los antecedentes... Que tenía esta persona... A mí me pareció... Muy apropiado... Que esta persona... Haya concedido... Una entrevista... Se la concedió... A este usuario... Este... El cual... Tiene el nombre de usuario... De... El judío eterno... Yo... Yo les recomiendo... Que vayan a ver la entrevista... No reacciono a ella... Porque la entrevista... Es muy larga... Pero la pueden ir a ver... Por ustedes mismos... Al canal de... El judío eterno... ¿Qué pasó... Con esta persona... Solaris Luna... O Luna Solaris... Resulta... Que efectivamente... Formó parte... Del círculo interno... Del DOOM... Cuando estaba... Activo... Este... El servidor... Incluso dentro de las capturas... Que yo mostré... Esta persona... Esta persona participaba... Este... Aquí la cuestión... Que fue un poquito más... Más este... Densa... Por así decirlo... Por aquí... El Tecomán... Bienvenido viejo... Aquí lo que me resultó... Más este... Denso... Es que dentro... De los pretextos... O defensa... Que metieron... Dumentio... Y Calcifer... Para tratar de... Zafarse... De todas las... Barbaridades... Que... Que... Que decían... Y planeaban hacer... En el servidor... Decían... Sí... Fuimos nosotros... Sí... Es cierto... Pero esa persona... Solaris Luna... Es peor que nosotros... Es una persona... Muchísimo peor... Porque hizo algo inapropiado... Con una menor de edad... Algo que está aprobado... Algo que es... Este... Que está documentado... Y que esta misma persona... Ya ha admitido... Ahora... Yo no voy a defender... A Luna Solaris... Cuando pasó esto... Yo no sabía sus antecedentes... Para nada... Para nada... Pero si me parece... Muy apropiado... Que se haya dado el tiempo... De exponer su situación... En una entrevista... Y lo que me parece... Todavía mejor... Es que no lo haya hecho conmigo... Sino que lo haya hecho con un tercero... Para que no vayan a decir... Que yo... Estuve influenciando... Para que no vayan a decir... Que yo tengo... Una relación... O una cooperación... Con esta persona... Creo... A mí me pareció... Muy atinado... La verdad... Que haya tenido un espacio... Para mostrar sus puntos... Y cuál es la cuestión... O sea... Luna Solaris... Confirma... En la entrevista... Que efectivamente... Dentro del círculo del DOOM... Hay una campaña... De adoctrinamiento... A personas... Que son vulnerables... Personas jóvenes... Personas que no tienen criterio... Que no tienen una ideología propia... Y que lo que es el DOOM... Y su círculo... Están canalizando a estas personas... Para meterle sus ideas... Sus ideas sobre racismo... Sobre supremacismo... De xenofobia... Y todo... Homofobia... Y todo eso... Esta persona... Luna Solaris... Lo confirma... Y lo dice... Es que... Así se manejaba... El círculo del DOOM... Este... Por aquí... Este... Andrius... 394... Bienvenido... Gracias por acompañarnos... Qué bueno que te nos unes... Y entonces... Esta persona... Confirma que efectivamente... Es como se... Se maneja... Este... De captar personas jóvenes... Este... Este... Meterles las ideologías... De decirles... Mira... Es que... El señor del bigotito... No hizo nada malo... Es que mira... Este... Hay una raza superior... Es que mira... Nosotros tenemos que ganarnos el mundo... Es que mira... La violencia está justificada... Todas esas cosas... Las confirma... Esta persona... Luna Solaris... Y esta misma persona dice... Yo estuve metido en ese pedo... Y formé parte... Y tuve esa ideología... A lo mejor... Ya no comulgo con esas ideas... Ya admito que... Estuve mal... Pero en su tiempo... Si formé parte de eso... Y son ideas que... Que... El círculo de... De... De Dumentio... Incluido Calcifer... Defendían... Y promovían... Y confirman que ahí dentro de ese servidor... Cosa que yo ya había dicho... Solaris... Luna Solaris lo confirma... Que ahí se movía... Se movía material de adoctrinamiento... Manifiestos... Libros... Documentos... Para adoctrinar gente... Meterle a personas jóvenes... Meterles esa ideología... Y formar un círculo de... De personas... Pro... Pro... Eh... Pro... Fascismo... Pro... Racismo... Pro... Xenofobia... Todo eso... Y todo está en esta entrevista... Yo se los recomiendo banda... En un chance que tengan... Véanlo... Véanlo... Digo... Es el usuario... El judío eterno... Porque... Porque lo que... Lo que pasó... Creo que... El crédito que yo le puedo... Digo... Yo no defiendo a... A Luna Solaris... En ningún momento voy a defender... Conductas que haya tenido de manera inapropiada... Y más involucraba... El bienestar de un menor... Eso sí no lo voy a defender... Pero el hecho de conceder una entrevista... Y exponer lo que pasaba... Pues eso ya... 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 Ya amerita... El decirle... Que bueno que lo hiciste... Que bueno que... Que decidiste romper el silencio... Y exponer lo que pasaba dentro de ese círculo... Entonces... También... Me da a entender la hipocresía... Que se mueve dentro del círculo del Doom... Porque al Calcifer... Que también estuvo acosando a una menor... Lo defiende... Y a otra persona... Que se salió de su círculo... Si lo tira a las vías... Para salvarse... Para salvar su propio pellejo... Eso es... La hipocresía de Dumentio... ¿No? A Esquizo sí lo defiendo... De que es que era una fase... Es que nada más era un roleplay... Pero... A Luna Solaris... Que hizo algo... Parecido... Para no entrar en detalles... Parecido... A ella... Si la tira a las vías... Y dice... Miren, miren... Esto es un monstruo... Sí, yo soy... Yo soy una terrible... Soy un asqueroso ser humano... Pero... Pero Luna Solaris... Hizo cosas peores... De... A... 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 A esta persona... Es a la que deberían estar funando... No a mí... Fíjense nada más... El grado de hipocresía... Con el que estamos lidiando... O sea... Real... Realmente... Es... Desagradable... Ver como... Al momento de que... Siente que... Su pellejo está peligrando... Dumentio es capaz de... 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 Estar por tierra... En la poca moral... Que pueda tener... O... El poco criterio... Que pueda tener... En serio... El simple hecho de decir... Es que... Esquizo no hizo nada malo... Esquizo nada más... Tenía una fase... Según como dice el canal... Ley Antisectas... Todos podemos ser manipulados... A caer a grupos coercitivos... Ya sea en una pérdida... O problemas emocionales... Son el momento más fácil... De adoctrinar a alguien... Osvaldo Orkonen... Gracias por tus 10 bits... Totalmente de acuerdo... En lo que... En lo que comentas... Normalmente estos grupos... Que se manejan como sectas... Buscan la vulnerabilidad... De las personas... Como dices... Emocionalmente... Económicamente... Este... Socialmente... Buscan esos huecos... Esas debilidades... Para adoctrinar gente... Y normalmente... La gente joven... Te estoy hablando de... 12, 13, 14, 15 años... Que aún no tienen un criterio... Y que son fácilmente impresionables... Se pueden captar... Por estos grupos... Que nada más dicen... Ah yo venía a hablar de anime... O hablar de mis monas chinas... Y de repente les empiezan a meter... Estas ideas de fascismo... De racismo... De machismo... Y las absorben... Porque no tienen un criterio... Y según lo que dice... Luna Solaris... Dentro... En su entrevista... Es lo que... Es como se manejaba... El círculo del Dumen... En el servidor... Cosa que yo ya había comentado... Pero es bueno... Que una persona... Que haya formado parte... De ese círculo... Lo admita... Y lo confirme... En una entrevista... Y eso es algo que... Bueno... Se lo concedo a... A Luna Solaris... Le digo... No defiendo lo que hizo... No estoy... Ni de cerca... Dando a entender que... Que sea una buena persona... Porque no he tratado con... Con ella en ningún momento... Pero le... Le reconozco el hecho de que haya salido a dar la cara y decir... Sí, yo formé parte de ese círculo... Sí, yo tenía esa ideología... Sí, yo... Yo... Yo este... Colaboré con ellos... Pero ya dejé... Ya dejé eso de lado... Y lo estoy exponiendo... A diferencia del Doom y el Calcifer... Que lo único que hicieron fue decir... Atentaron contra mi privacidad... Ay, qué malos... Ay, ustedes no debían saber eso... Ahora soy católico... Una gran diferencia... Si me lo preguntan... Entonces... Este... Tenemos aquí... Les digo de nuevo... A Luna Solaris... Alguien que formó parte del círculo del Doom... Que supo exponer... Lo que pasa dentro del círculo del Doom... Entonces... Si quieren saber más... Los invito a que en un chance vean... La entrevista del usuario... El Judío Eterno... Les digo... Es una entrevista, creo yo... Muy apropiada... Para el tema... Y si quieren... Y si quieren saber más... De cómo se manejan estas cuestiones... De estos círculos... Que te adoctrinan... Y te meten esas ideas... Sobre todo a los jóvenes... Les recomiendo que vean ese video... Véanlo... Ok, banda... Entonces... Llevamos... Llevamos... Este... Una hora diez minutos... De streaming... Los leo aquí... Dice... Otaku Fire... Dice... Mmm... No estaría relacionado... Con... ¿Con... ¿Con Mastines? Un grupo de choque... Que quería cuidar urnas... En las elecciones pasadas... Que claramente eran de esa ideología... Rivimon dice... Es curioso... Como Dunas y Calcifer... Cambian la narrativa... A que Solaris es una terrible persona... Siendo que formó parte de su grupo... Y antes de que se estallara esto... De ellos no dijeron nada... Exactamente Rivimon... O sea... Ellos hablan de que... De que hay gente mala detrás de ellos... Que los están exponiendo... Y todo... ¿Y qué pasó? Cuando ya se vieron... Con la situación hasta el cuello... Dijeron... Sí... Somos nefastos... Somos unas malas personas... Pero alguien más... Que estaba dentro de nuestro círculo... Es peor... Y es... Luna Solaris... Si quieren perseguir a alguien... Persigan a Luna Solaris... Porque nosotros somos malos... Pero Luna Solaris es peor... Entonces... Mucha gente también les cuestionó... A ver, a ver... Si tú sabías... Lo que hizo Luna Solaris... Y que Luna Solaris... También estuvo... Este... Haciendo cosas inapropiadas... Con un menor... ¿Por qué no dijiste nada... Hasta que... Hasta que te expusieron a ti? ¿Por qué no tomaste cartas en el asunto... Y expusiste a esta persona antes? ¿Por qué lo haces... Hasta que quieres usarla como un escudo... Contra las críticas... Y contra todo lo que... Lo que están exponiendo de tu persona? Eso todo mundo lo señaló... Y todo mundo se los dijo en sus videos... De decir... Güey... ¿Qué pedo contigo? Ahora sí... Que te están... Que te están exponiendo... Ahora sí sales a decir... Sí güey... Pero mira... Luna Solaris es peor que yo... Y todo mundo se los dijo en sus videos... En los comentarios de sus videos... Defendiéndose... Y Solaris Luna dijo... ¡Ah sí! Pues ahora voy a dar una entrevista... Y voy a hablar de lo que pasaba... En ese servidor... Voy a confirmar... Lo que el Jerry estaba mostrando... Les digo... O sea... Es lo que pasa con el círculo del Doom... Por eso les digo que el Doom... Le da miedo... Actualmente... Ha desarrollado un miedo de deshacerse... De las personas dentro de su círculo interno... ¿Por qué? Porque dice... Si a esta persona... La dejo ir... En un descuido va a sacar todos mis trapitos al sol... Va a exponer todas mis desgracias prácticamente... Ahí estoy tomando mi cafecito... Gracias a las 183 personas que nos están viendo... Entonces... Les digo... Es una cuestión bien... Bien... Bien densa... El hecho de que... Calcifer... Y Dumentio... Se vieron... Tan afectados... Por lo que se expuso del servidor... Que optaron... Por echar a un tercero a las vías... Para tratar de... Medio... Medio... Limpiar su imagen... Cosa que le salió peor... Porque dijeron... A ver, a ver, a ver... ¿Qué es esto? O sea... Ya como que mucha gente con problemas en tu círculo, ¿no? Ah... Otaku Fire... Gracias por tus 10 bits... Yo supe que pasó eso... Yo lo vi... Yo estuve ahí... Gandalf hace 3000 años... Sí, banda... O sea... Contestando a ese detallito... Que dijo Otaku Fire... Resulta... Que hace unos años... Cuando era la noche de los reviewers... Este... El Doom andaba de... De alacrancito, ¿no? Entonces el Psycho... Ya ven que es de pocas pulgas ese güey... Le dijo... A ver, pinche Doom... Si tan chingón eres... Vamos armando un debate en vivo, güey... Vámoslo armando... Pero eso sí, güey... Vamos a hacerlo... Cara a cara... Con las cámaras... Yo con mi cámara... Tú con la tuya... Y ahora sí, güey... Nos armamos un pinche debate tú y yo... Para que le bajes de tono... Si te gusta jugar... A que eres el alacrancito... Vámoslo haciéndolo... Haciéndolo bien... En un debate... Pero eso sí... Con tu cámara y yo con la mía... ¿Y qué pasó? Al Doom se le hizo chiquito al güey... Yo me acuerdo que le contestó al Psycho... Pues mira... No tengo cámara... No tengo cámara... Así que no puedo... Además... Lo más seguro es que sea una trampa... Así que... No voy a entrar en debate contigo... Así pasó, banda... Al Doom... Le dio miedo tener un debate con el Psycho... Por si no lo sabían... Así pasó... Tal cual... Bueno, banda... Voy a leerlos... Unos cinco minutitos... Y luego me tomo un break... De un minuto... Para ir por... Por más cafecito... Así que... Ciento noventa y dos personas... Gracias, banda... Gracias a todos los que me están mandando sus bits... Se los agradezco... Entonces... Por aquí los voy comentando... Dice... Yo son is van... Oye, Jerry... Un día checa los videos de la Filmoteca Maldita... En su video... El Lobo Solitario Noruego... Y los tiradores en el colegio... Menciona como la ultraderecha... Recluta niños con anime... Y fomenta tiroteos por razones raciales... Voy a verlos... Se ve interesante... Por aquí dice... Rivimon... Exacto... Es como cuando Osio se fue de... De su cantón... Eh... ¿Qué dice? De su cantón... No... Cuando se fue del DF... Y cantó como un canario... Con miembros del Doom Posting... Al Cumbias no le conviene... Por ahora... Ataca su... Atacar a su propio círculo... Exacto... Doom ya ha aprendido por las malas... Que cuando una persona... Se le va de su círculo... Es cuestión de tiempo... De que esa persona... Empiece a ventilar sus asuntos... Ya le ha pasado antes... Y... Y miren... La persona... Las personas que a mí me han dejado entrar a su servidor... Y que me pasan... O me pasaron información... Son precisamente personas que se pelearon con el Doom... Por eso están dispuestos a apuñalarlo por la espalda... Eso es una gran verdad... Y hasta donde me han informado... El tipo está súper paranoico... Está súper desesperado... Porque ya no saben quién confiar... Apenas llegando... ¿De qué hablamos? Gracias Vincent Lunatic... Por tus 10 veces... Estamos hablando del círculo interno del Doom... Ya hablamos de... De esquizo... Del caracol esquizo... Ya hablamos de Calcifer... Y ahorita estamos terminando de hablar de Luna Solaris... Este... Por si no sabes quién es Luna Solaris... Te recomiendo que veas el video del judío eterno... Del usuario el judío eterno... Donde dio una entrevista... Y confirma... Todo lo que ya habíamos sacado... O ventilado del... Del server secreto del Doom... Gracias por tus 10 bits... Eh... Camarrada 01... Bienvenido... No te había visto... Gracias por acompañarme... Por aquí Virtual Ninja... Dice... ¿Trampa de qué mamon? Sí... Sí... O sea... El... 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 El Doom pensaba que era una pinche trampa de... El de... Que le estaban poniendo... El... El tener un... Un... Un debate con... Con Psycho... Hola Tom Slayer... Ahora que hizo el Doom... Hola Toku Power... Bienvenido... No te había visto... Sí... Creo que aquí andabas... Si no... No te había notado... Gracias número 1... Del partido carrapuliano... Este... Te agradezco tus 10 bits... Este... ¿De qué te has perdido? Mira... Ya hablamos del esquizo... Ya hablamos de... De... Calcifer... Y ahorita sigue... Ya... Ya hablamos de... De... Luna Solaris... Este... Voy a tomar... Voy a tomarme un momentito aquí más hablando con ustedes... Me tomo un break de un minutito para ir este... Por más cafecito... Gracias a las 200 personas que están aquí en vivo... De veras... Muchísimas gracias... Este... Dice... Tony... Vean... Jerry... Ya checaste el video del Doonverse de Ocean Man... No... Creo que no lo he visto... Este... Por aquí... Osvaldo Conen... Recuerdo que un locutor de una radio online llamado Radio Heart... Que a ti te entrevistó sin problemas... Pero a Doom siempre le dio largas y hasta supo que aceptó una entrevista con preguntas fáciles... Eh... Al Doom la verdad anda con miedillo ya de dar entrevistas y de interactuar porque... Pues sabe que tiene mucho por donde se lo vayan a... A ventilar ¿Verdad? Dice Rivimon... Hablando de cámaras... Ahora que doxearon al Doom... Alguien le preguntó si podía tomarse una foto... Ya que subió fotos de la nueva Ario... Ario Cueva a su cuenta de Twitter... Y respondió... Sí, pero la cámara no es mía... Esas son mentiras... Obviamente tiene una cámara... Ya apenas llegando de la chamba y hay chismecito... Camarrada... Cerro 1... Sí, tenemos chismecito el día de hoy... Gracias por tus 10 bits... Miren... Les voy a contar una anécdota del Doom... O sea, ya les conté de cuando... De cuando... De cuando Psycho lo retó a un... A un debate y el... Y el... Y el Doom le zacateó... Por aquí dice bachatota... No somos moscas... Me encanta esa frase... Este... Recuerdo que cuando era lo de Team Loco... O sea... Gandalf... Yo estuve ahí hace 3 mil años... Este... Dice... El Solaris es bato o bata... Porque no veo a una mujer poniéndose en el ario... Este... Resulta... Según la entrevista... Este... Solaris Luna es una persona trans... Que se identifica como mujer... Se percibe como mujer... Este... Ahí en la entrevista lo aclara... Entonces... Resulta que cuando era lo de Team Loco... Y el Doom... Estaba con... Y se acababa de mudar a Ciudad de México... Para trabajar con Team Loco... Este... El güey... O sea... Yo lo seguí en Twitter... En ese tiempo yo lo seguí en Twitter... ¿Verdad? Para ver qué pendejada decía de Team Loco... Resulta... Que el muy... El muy mamón... Sube una foto... De una... De un este... De un... De una mesa... De esas mesas de plástico... Que tienen así en las taquerías... Y en las fonditas... De esas mesas de plástico... Una silla de plástico... Una minilab... Este... Una lamparita de esas de escritorio... Y luego el Doom... Le tomó una foto... La subí a Twitter diciendo... Ahora sí... Ya tengo una oficina... Yo... ¡Ay! No seas mamón, güey... No, no seas mamón... O sea que... No, no... O sea... El Doom... El Doom... Si tiene algo que le parece bonito... Se lo va a presumir en Twitter... Eso es un hecho... Entonces... Si me dicen que el Doom... Le tomó fotos al departamento... Donde se cambió... Se los creo... El Doom tiene esa necesidad... De presumir en Twitter... Que no se la aguanta... No se la aguanta... Ya... Güey... Si hay fotos de él... Conocio... En el departamento... Donde se cambió... Cuando recién se fueron a Ciudad de México... Tienen fotos... Con un colchón... Y las presumieron en Twitter... O sea... Ahora imagínate... Si se mudó... A un departamento... Más o menos decente... El güey no se va a aguantar... Las ganas de tomarle fotos... Si por menos cosas... Menos cosas... Las ha presumido... En Twitter... Ahora imagínate... Si se encontró... Un departamento decente... Le va a tomar fotos... Obviamente... O sea... El güey no se aguanta... O sea... Su suego... Su ego no le permite ser discreto... Jejeje... Ay... No, no... Sí les digo... Eso... Eso fue real band... Eso es real... Lo de... Lo de la mesita de fonda... Con el... Con la sillita de plástico... Y la minilab... Y el Doom presumiendo su nueva oficina... Es... Verídico... Totalmente verídico... Me corto un huevo... Si no fue verdad... Yo lo tengo muy presente... Jeje... Ay... No, no, no... Qué cosas... Con el Doom... Y su necesidad de andar presumiendo... Bueno banda... Voy a tomarme... Un minuto... Un minuto... Para ir por más café... Porque las cheves las tengo aquí... En el frigobar... Pero... El ref... Pero... La cafetera está en la cocina... Esa sí no la tengo aquí... Un minutito... Voy a tomarme un minutito... Para ir por más café... Y regreso banda... Permítanme tantito... Y les voy a... Para que no... Para que no se aburran... Les voy a dejar un comercial... No me tardo... Ya regresé... Mis queridos crapulanos... Por aquí Tokupower... Me mandó... Me mandó unos bits... A ver... Vamos a checarlos... ¿Qué me dijo mi querido Tokupower? A ver... Dice Tokupower... Hablando del ariopedófilo... Del ariopedófilo... De las Américas... Vecinos del Doom... Ya confirmaron... Que él sí vive... En la dirección... Que posteó el Doom Posting... Apuesto mis kiwis... A que lo van a desalojar... Cuando se enteren... De sus antecedentes de pedofilia... ¿En serio? ¿Ya lo confirmaron? ¿De veras? Este... Super LOL Face... Miles... Este... ¿Qué más? Por aquí... Wrong Operator... Dice... Nos dejaste 7 comer... ¡Siete! A ver... No manches... Ahí el botón nomás decía 1... A ver... Déjenme checar... Bueno... Si no, ahorita vemos... Este... Por aquí... Este... Lo sigo... Lo sigo leyendo, banda... Lo sigo leyendo... ¿A poco sí? Lo que me dice Tokupower... Se me hace... Se me hace... Interesante... ¿A poco sí confirmaron que vive ahí? A ver... Lo voy a leer de nuevo... Espero que aquí ustedes... Mis queridos... Necrapulianos... Me puedan confirmar... Dice... Tokupower... Dice... Hablando... Del ario pedófilo... De las Américas... Vecinos del Doom... Ya confirmaron que él... Si vive en la dirección... Que posteó el Doom Posting... Apuesto mis kiwis... A que lo van a desalojar... Cuando se enteren... De sus antecedentes de pedófilo... ¿A poco? Entonces... Entonces el doxeo... Si funcionó... ¿Eso quiere decir que de verdad... Este... Dieron con su dirección? Wow... O sea... Wow... O sea... Ahora sí no le dieron ni chance... Al pobre güey... Jerry Bimon... Dice... Jerry... Mientras te tomas tu cafecito... Te quería compartir... Que hace unos días... Al fin conseguí trabajo... Como desarrollador de software... La banda carrapuliana... Está feliz... Somos felices... Gracias mi querido... Rivimon... Por comentarnos eso... En el meme... Donde hay una pantalla... Con una compu en el suelo... Y una cobija... Era el anterior... Cuarto del duro... Gracias Leo Conan... Por tus 10 bits... Pues prácticamente... Prácticamente... Así... Así vivía... Por lo que contó Ocio... Palabras del propio... Eso prácticamente... Así vivían... Cuando se fueron a Ciudad de México... Aquí sigo leyendo... A Rivimon... Dice... Me costó mucho... Pero no me rendí... Tus streams... Me acompañaron... Durante mis tardes de estudio... Quiera... Quería decirlo antes... Pero estaba bueno... Bueno el chismecito... Gracias por leerme Jerry... Mi buen Rivimon... Con toda seriedad... Y con... Todo... Todo... Este... Los buenos sentimientos... Que puede albergar... Este corazón comunista... Me da mucho gusto... Que te vaya bien... Que hayas conseguido... Un buen trabajo... Échale muchas ganas... No te rindas... A veces el trabajo... Tiene sus problemas... Sus vicisitudes... Pero hay que echarle ganas... Me da mucho gusto... Y yo estoy seguro... Que aquí la banda... Crapuliana... También le da mucho gusto... Que tengas ya trabajo... Felicidades... Y... Y... Y para adelante... Porque tienes que seguir... Echándole ganas... Para no caer en Gulag... Muchísimas felicidades... Mi querido Rivimon... Por aquí Soul dice... Existe una prueba muy fácil... Si algo filtrado del Doom es real... Es que si pone su cuenta en privado... Automáticamente... Entonces si pasó... ¿Puso su cuenta en privado? Eso no lo sabía... Por aquí dice... Sí... O sea... Para la gente que no lo sepa... Para la gente que no lo sepa... El Doom... El Doom... Este... Se cambió de casa... Se cambió de paz... De casa... Hola Jerry... No quería meterme en esto... Pero la verdad... Si me preocupa un poco la situación... Ya que las autoridades... Y Youtubes grandes... Pasan de la situación... ¿Qué tal si te contactas... Con Pablo Salón de Ley Antisectas? Si al men le preocupa la situación... No le va a temblar la... A ver... Se interrumpió... Porque es mucho texto... Pero dice... Si al men... Le preocupa la situación... No le va a temblar la mano... Para escracharlo... Y buscar cómo denunciarlo... A ver... ¿Cómo se llama? No lo conocía... A ver... Saliluz... Gracias por tus 10 bits... A ver... Ponlos... Ponlos... Y aquí estoy al pendiente... Este... Por aquí sigo leyendo... Ar... Ar... Ab... Abcat... Perdón... Gracias por tus 10 bits... Dice... Dice... Hola Jerry... No quería meterme en esto... Pero la verdad... Que dice... Pero la verdad... Este... Si me preocupa un poco la situación... Ya que las autoridades y youtubers grandes... Pasan de la situación... ¿Qué tal si te contactas con Pablo Salum? No sé quién es Pablo Salum... Este... Déjame ver si... Lo voy a dejar aquí anotado... Y lo voy a procurar... Para ver... Pues qué antecedentes tiene esta persona... Que me estás... Que me estás mencionando... Este... Para... Pues sí... O sea... Podría contactarme con él... Y exponerle el caso... Si a él le interesa... Pues estaría súper genial... ¿Verdad? El Don Postín compartió un anuncio... De ese busca fake... Del gobierno del Estado de México... En varios grupos de comunidades de vecinos... Y muchos confirmaron... Que sí vive en la dirección mencionada... ¡Santa madre! Gracias Toku Power... ¡Ey! ¡Wey! ¡Pinches! Don Postín jugó sucio, ¿eh? ¡No manches! ¿A poco sí? ¡Qué pido, güey! ¡Qué pido! ¡No, no manches! O sea... El Don Postín... Sacó la vieja confiable de los carteles... ¡Y eso les funcionó! ¡Wey! ¡Qué pedo! Por aquí Saliruz dice... Lo voy a leer a Saliruz... Su primer mensaje de varios... Dice... Admito que seguí a Doom... Calci y otros de la pandilla... Como Uxir... Por sacar consejos y tópicos... Que me llamaron la atención... Y los endiosé ciegamente... Como a muchos de sus cercanos... Era un tipo solitario... Y misántropo... Sin criterio propio... Que era fácil de influenciar... No sabía dónde buscar verdaderos consejos... Ni tenerles importancia... A los gastos de dinero... Continúa... Y aunque deba vivir... Con la vergüenza... De los recuerdos de esos días... Me alegra ser como soy hoy... Graduado... Titulado... Ejerciendo en lo que estudié... Y tomando cursos y másteres... De mis áreas de interés... El que dijo de exponer a Doom... Es el canal ley antisectas... Es un canal bastante influyente... Sobre temas de sectas y grupos radicales... ¡Ah! Gracias Osvaldo Orconen... Lo voy a contactar... Le voy a mandar las capturas... A ver si le interesa... Estaría bueno... Ya lo tengo aquí anotado... A ver... A ver qué tal... Gracias por tus 10 vistas Osvaldo... Sigo leyendo aquí... Lo que nos comentó Salirius... Dice... Dice... Este... Graduado... Titulado... Ejerciendo en lo que estudié... Y tomando cursos y másteres... En mis áreas de interés... Hecho por verdaderos veteranos profesionales... Mientras ellos... Siguen viviendo... Y vivirán en fantasía de chats... Autodidactas... Con complejo de Fénix... No aceptar sus fracasos... O errores... Me alegra... Me alegra haberme alejado de ellos... Mucho antes de que pasara todo este spotlight... Creo que mi experiencia fue igual de... Al episodio... Soy tu mayor admirador de Bob Esponja... Me hizo bien sacar esto del pecho... Del pecho al teclado... Eso es todo... Gracias amigos... Gracias Salirius... Por narrar tu experiencia... Pues... Mira... Normalmente lo que pasa es que... Pues te alcanza... Te alcanza el mundo real... Este... Lo que tiene... Mucho del círculo del Doom... Es que tienen ese pensamiento mágico... Este pensamiento de que... De que... De que... Solo por creer lo que ellos creen... De seguir su ideología... Te va a ir bien en la vida... Y no es así... No es así... Y mucha gente... Que en su momento siguió al Doom... Lo deja de seguir... ¿Por qué? Porque dicen... Es que el mundo no es así... La vida no funciona así... Entonces... Gracias Salirius... Por comentar... Por este... Este... Pasar... ¿Cómo se llama? Para narrarme tu experiencia... Te lo agradezco mucho... Este... Y pues... Sigue echándole ganas... Este... A muchas personas... Este... Se rinden... O se dejan... O se dejan vencer... Por esa ideología pedorra... Que tiene el Doom... Y tiene Calcifer... Y nomás se la pasan... Lamiéndose las heridas... Y diciendo... Pues sí... Yo sigo siendo muy chingón... Y siguen viviendo en ese pantano... Pero me da gusto de que... Al menos en tu caso... Le hayas echado ganas... Y hayas salido adelante... Felicidades... Y... Y... Y gracias por acompañarme... En este... En este directo... Gracias Salirius... Este... Lo sigo leyendo por aquí... Banda... Eh... Dice por aquí... Azuremon... Este doxeo fue épico... Este... Rivimon dice... Saludos al grupo de compra y venta... De casquería... Stories of City... México... ¿Qué grupo es ese? Rivimon... No conozco ese grupo... Este... Por aquí... Drake RS dice... Se mamaron... Este... León... Dice... Como diría el papá de Timmy Howe... Qué veloces... 01 dice... Camarada... La crapulencia es fuerte... Dice... Drake... Dice... Ya hicieron birria de oveja... Dice... Yael Pota... Dice... Me preocupa que no se sepa nada de oveja... Todo lo que sabemos viene del Doom... Diciendo que sí le gustó... Le gustó la nueva ariocueva... Changos... Entonces... Entonces resulta que el doxeo sí funcionó... ¡Guau! Qué rápidos... Y qué pendejo el Doom, ¿no? O sea... Si sabe... Güey... Yo lo dije en unos directos... Hace unos directos... Se lo dije directamente al Doom... Güey... Ten cuidado con tus datos... Ten cuidado con lo que compartes... Ay... Ahí va el pendejo a tomarle fotos a su departamento de interés social... Ay... No seas mamón, güey... No seas mamón... Saliros dice... Gracias, Jerry... No, al contrario... Gracias a ti, viejo... No, no, no... De veras... Qué pendejo... Qué pendejo el Doom... Si... Si lo doxearon... Fue por pendejo... Hasta ahorita... Todo lo que le han sacado al pinche Doom... Es por pendejo... Ay... No, no, no... Joel Pota dice... Compra y venta de casquería... Es el Doom Posting... ¡Ah! Es el Doom Posting... Ya se me hacía raro como... ¿Cómo que... ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver un grupo de casquería? Con esto... Así se llama el Doom Posting... ¡Ah! No, pues yo ni empedo... ¡Ja, ja, ja! Ay, dice... Dicen que el creador de Viper... Aún se lleva con el Doom... Pues bueno, ya... Ya cada quien, ¿no? Ya cada quien... A mí lo que se me hizo raro... Es que borró todo de su Twitter... O sea... Imagínense la chinga... De estar borrando... Tweet por tweet, güey... Dije... No manches... Esto está muy raro... Ay... Bueno, vamos a pasar al siguiente... Por aquí sí... Aquí dice... Este... Beto... Dice... Hablando de Uxir... Yo lo conozco en persona... Él iba a las reuniones de Bro... Bronid... Que hacíamos en Puebla... Es un tipo muy agradable... Pero no ha tenido contacto con... No he tenido contacto con él desde 2017... Y no sé qué tanto ha cambiado como coach de vida... Ay, esos coach de vida son de lo peorcito... Rivimón dice... Es uno de los varios grupos del Doom Posting en Facebook... Ya subieron fotos de afuera de la casa que encontraron... ¡Madres! ¡Sálvate, Doom! Te voy a... ¡Dum! Te daré el mejor consejo que alguien te puede dar... ¡Corre, perra! ¡Corre! Ay, pero qué pendejón... Solamente a ese güey se le ocurre... Compartir fotos de su casa... Y más una casa de interés social... Que prácticamente los... Los pinches planos están en línea, güey... ¡Ah! ¡Baboso! Este... Dice por aquí Rivimón... Sí, Jerry... Perdona, me faltó aclarar que sí se llama el grupo del Doom Posting... Ah, bueno... ¡Casquería! No manches... ¿Qué se le ocurre ese nombre? Este... A ver... Vamos a pasar a la siguiente persona del círculo del Doom... Y vamos a hablar de... De esta persona de aquí... Esta es parte de las capturas que yo ya había compartido... Del grupo supremacista del Doom... Entonces... Aquí vemos que en esta captura... Está el propio Doom... Admitiendo que es un supremacista... Está Solaris... De quien ya hablamos... Y está... El tal... The Led User... Que mucha gente me dijo... Jerry, ¿Quién es este tal The Led User... Que era tan activo en el grupo? Entonces... Resulta que este The Led User... Es un tal... Un tal Reinhardt... Entonces dirán... ¿Quién es este Reinhardt? Muchas personas me contactaron... Para aclararme... Quién era Reinhardt... El mismo Reinhardt... En el grupo... Dentro de las capturas que yo tomé... Aclara que... Él es... Que él es menor de edad... Que él tiene 16 años... Eso banda... Ay cabrón... Me asustó mi perro... Perdón... Perdón... Es que se metió un pájaro... Y mi perro reaccionó... Perdón... Ay güey... Me sacó... Me sacó uno cuadrado... Ay güey... Ya me llegó... Ya llegaron los del Doom Posting... También ya me... Ya me... Ya me doxearon... Ay güey... El canal de Pablo Salúm... Está lleno de testimonios... De gente cuya vida... Ha sido arruinada... Por todo tipo de sectas... Y hasta líderes de 3 pesos... Como el Doom... También ha ayudado... A desbaratar grupos de esos... Desde pequeños... Hasta sectas... Con influencia internacional... Gracias... Gracias... Agbar... Por tus... Por tus 10 bits... Lo voy a... Lo voy a contactar... Chance le interesa el caso del Doom... Lo voy a... Lo voy a contactar... Gracias... No manches... Pinche sustote que me metió... Yo tatú... Se metió un pájaro... Y el tatú reaccionó... Se estaba robando su comida... Ay... 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 Bueno... Retomando... A ver que tomo otro taquito de café... Ay güey... Hay cosas que solamente pasan en vivo... Ay... Bueno... Resulta... Miren... Aquí... Aquí en esta captura... Se puede ver... Que Solaris... Se está refiriendo a Reinhardt... En otra captura... Captura de un comentario que hizo... Este tal Reinhardt... Que podemos ver aquí en la captura... Este tal Reinhardt... Tenía 16 años... Cuando el servidor estaba activo... O sea... Imagínate... Estaban... Metiendo... A menores de edad... A este... Adoctrinando a menores de edad... En estas ideas... Y aparte... Estaban viendo... Contenido ilegal... Con un menor de edad... Eso es todavía peor... Que mover contenido ilegal... Es verlo con menores de edad... Dice Soul Rainbow... El plan de las palomas tácticas de Doom... Está funcionando... Gracias Soul... Yo me imagino así... A las palomas atacando mi casa... Con la música de... Tu... 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 Ay Dios... ¿Qué cosa? Dice... Se metió arena a tu casa... Dice ya el pota... Jejeje... 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 El pájaro... Ya te vi Jerry... Jejeje... Jejeje... El pájaro... Oye Jerry... Jeje... Jeje... Ay no... Qué cosas... Jeje... Entonces... Ay wey... Resulta que sí... Efectivamente... Este tal Reinhard... Era menor de edad... Pero por lo que me cuentan... Y me... Me contactaron varias personas... Para decirme... Este tal Reinhard... Tiene sus propios antecedentes... O sea... Es una persona... Que era nefastamente conocida... En Twitter... Esta persona... En Twitter... Promovía lo que era el racismo... La misoginia... La homofobia... Promovía todo eso en Twitter... O sea... Era conocido en Twitter por eso... Por mover esos movimientos... Más allá de lo que era el círculo del mundo... Y aparte... Llegó un punto... Donde el tipo se volvió... Muy conocido... Porque inició un movimiento... Contra la selección francesa de fútbol... Diciendo... Que la selección francesa de fútbol... Más bien era la selección africana de fútbol... Por el hecho de que la selección de fútbol de Francia... Había... Muchos miembros que eran afrodescendientes... Y este tipo... El tal Reinhard... ¡Ah no! Me están atacando... ¡Tatú! ¡Sálvame! ¡Vamos Tatú! ¡Sálvame! ¡Ay, ay, ay! Parece que estoy bajo ataque... Son las... Son las ariopalomas del DUN... ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces... Este... Resulta que ese tal Reinhard... Estaba... Lidereando... Ese ataque... Contra la selección francesa de fútbol... Diciendo que era la selección africana de fútbol... Y ahí fue donde el tipo... Ganó mucha notoriedad en Twitter... Pero obviamente fue una notoriedad muy negativa... Y fue cuando ya... Se tuvo que desaparecer de Twitter... Hasta... Hasta donde tengo entendido... Fue lo último que se supo del tal Reinhard... ¿Quién sabe? A lo mejor se abrió otra cuenta... A lo mejor sigue bajo otro alias... Pero la cuestión fue esa... Que el tipo... El tipo fue conocido por hacer eso... Y fue por lo que tuvo que retirarse de... Retirarse de... ¿Cómo se llama? De... De las redes sociales... Bajo el nombre de Reinhard... ¡Ay, ay, ay! Este... Por aquí dice Drake... El DUN se alió con el ejército de Perú... ¡No manches! Gracias a las 222 personas que tenemos ahorita... Que me están... Que están viendo el directo... Muchísimas gracias... Por aquí va Chatota... Dice... El Tatú Crapuliano... Sí, aquí está el Tatú... Tiene... Está su escritor... Está mi escritorio... Donde tengo todo mi setup... Y al ladito está... Está otro escritorio... Que tiene como un cajón... Y él vive en ese cajón... Es un Chihuahua... Es Tatú... El Chihuahua Crapuliano... Es lo único que alcanza a pagar el Partido Comunista... No tener más dinero para perro grande... Solamente para tener... Este Chihuahua desnutrido... ¡Ay, ay, ay! Sí, perro Chihuahua Crapuliano... Defenderme de ataque de palomas arias... De las ariopalomas... Imaginé al Dunn como al señor Burnsy... Diciendo... Volad, mis pequeños... Volad... Las palomas saltan y se hacen... Gracias, León... Por tus días... Excelente referencia... Excelente referencia... El Dunn ahí... Volad... Volad... Mis pequeñas... Volad... Y las palomas ahí cayendo desde... Desde la ventana, ¿no? Dice... Dice... Era uno... Te la mamaste... Sí... Ay, no... Yo el prota del ario Chihuahua... No, es el... Es el Chihuahua Crapuliano... El Crapuchihuahua... Ay, no... Pues sí, o sea... Resulta que este tal... Reinhardt... Aparte de que movía... Contenido ilegal... Dentro del servidor del Dunn... Era menor de edad... Y ya tenía su fama en Twitter... Tal fama... Al punto de que tuvo que retirarse de Twitter... Porque al güey ya lo estaban... Lo estaban ya cazando... ¿Quién sabe? A lo mejor todavía anda en redes sociales... Les digo con otro alias... Pero es lo que tengo entendido... De los antecedentes del tal Reinhardt... Y en todas las capturas... Que yo subí... Del servidor del Dunn... Y que aparece como... Delete User... Es el tal Reinhardt... Es el tal Reinhardt... Este... Aquí tengo... Por ejemplo... Aquí también aparece el Reinhardt... Aquí también aparece el Reinhardt... Pero aparece con el nombre de Delete User... Entonces digo... Otro... Otro personajito... Nefasto dentro del círculo interno del Dunn... Imagínense... Ay... Dice... Dice payaso esponja horror... Dice... Se caen... Se caen por la desnutrición... Pobres palomitas... ¿No? Ay... Güey... Qué cosas... Ahora... Déjenme... Buscar... Buscar... Algo de... Otro personaje... Que yo no me acordaba... Pero que aquí Crapulianos me dijeron... Eh... Vamos a ver... Déjenme ver si encuentro algo de él... Aquí está... Aquí está... Aquí está... Déjenme... Ahorita lo voy a agregar... Ajá... Vamos a ver... Vamos a ver... Sí... Otro personaje que la verdad... Yo ni me acordaba... Pero que ustedes me dijeron... Ah... Te faltó fulanito... Y dije... Ah... De veras... De veras... De veras... Vamos a agregarlo... Vamos a agregarlo por aquí... Es que... Es que... Discúlpeme si me tardo un poquito banda... Pero es que soy... Les recuerdo que soy relativamente nuevo en esto... Aquí está... ¿Sí se ve? Sí... El dichoso Sparman... Que mucha gente me ha dicho... Mucha gente me ha dicho... Que fue el dichoso Sparman... El que le metió... Las ideas fascistas... Las ideas supremacistas... Y todas las demás ideas al Doom... Mucha gente me ha señalado eso... No me consta... Pero es lo que mucha gente dice... Que este tal Sparman... El cual tenía un foro... O una especie... Un canal... Creo que también era un canal de Discord... Que... Híjole, mano... Ese canal de Discord... Cómo ha sido nefasto, eh... Tiene una famita... Pero una famita terrible... El tal... Era un tal... El foro 64... Güey... Si ustedes preguntan... O investigan del foro 64... No manches... Puras cosas... Horribles salían de ese tal foro... De ese tal foro... No, no, no... O sea... Ahí se hablaba de racismo... Se atacaba a otros youtubers... De supremacismo... O sea... Era... Tenía una fama terrible... Y entre sus propios miembros... Se la pasaban tirándose caca... De lo lindo... Una cosa exagerada... Y miren... Les voy a narrar una anécdota propia... Que tuve yo con este tal foro 64... Otra vez... Hace tres mil años... Gandalf... Yo estuve ahí... Cuando fue lo de Team Loco... En ese tiempo... El foro... Este tal foro 64... Estaba en su auge... En su auge... Al punto... De que el tal... Este tal Spagman... Grababa... Las conversaciones que tenían en ese foro... Y las subía... A YouTube... Y en ese tiempo... Me pasaron una conversación... Una conversación... Que tuvieron... Que tenía... En donde estaban... Este tal Spagman... Estaba Ocio... Estaba Doom... Estaba Calcifer... Estaba Oveja... Una conversación... Donde estaban hablando de Team Loco... Y esa conversación... Básicamente... Era hora y media... De tirarme mierda... Que digo... Está bien... A mí me vale cacahuate... Pero... Dentro de esa conversación... Güey... No mames... Era una autocromada... Entre los miembros de ese grupo... No, no, no... Épica... Épica... Los tipos... Se pasaron hora y media... Diciendo... Ay... Ay... No, no, no... Es que... Nosotros... Somos tan... Tan inteligentes... Y somos... Tan emprendedores... En apoyar a Team Loco... Guau... O sea... No saben... Se vienen cosas maravillosas... Rodrigo Pisa... Ya nos... Ya nos conoce... Nos va a dar trabajo... Y uff... No, no, no... O sea... Ojalá pudiéramos... Hablar de todos los proyectos... Que tenemos pensados... Con Team Loco... Pero... Rodrigo Pisa... No nos permite... Dar tantos detalles... Pero... Uy... No, no, no... Team Loco va a ser maravilloso... Y ya tenemos trabajo asegurado... Y el Jerry es un pendejo... Y este... No, no, no... Hora y media... Diciendo... Pendejada... Tras pendejada... Yo... Híjole... Cómo me arrepiento... De no haber bajado... Ese... Esa conversación... Porque hubiera sido épica... Revisarla actualmente... De todas las pendejadas... Que dijeron... En esa conversación... En el Foro 64... Y luego... Me acuerdo... Que dentro de esa conversación... Alguien le pregunta... Le pregunta al Doom... Y le dice... Oye Doom... Sí, o sea... Ya has dicho... Que ya está todo listo... En Team Loco... Y que todo lindo... Y maravilloso... Pero... ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? En el hipotético... Caso... De que... Team Loco no cediera... En el hipotético... Caso... De que al final... No sacaran nada... ¿Y saben qué dijo el Doom? ¿Saben qué pendejada dijo el Doom? Dijo... No, 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 no... Si Team Loco no cumple... Y no entrega todo lo que prometió... Nosotros... Vamos a ser... Los primeritos... Los primeros que vamos a demandar a Team Loco... Los primeros que vamos a hacer una denuncia... Porque lo que hacemos... Es... Lo correcto... Lo honorable... Y nosotros tenemos la razón... Yo tengo muy presente esa pendejada que dijo el Doom en ese momento... ¿Y qué pasó cuando Team Loco no salió? La culpa... Es de los genes latinoamericanos... ¡Guau! No, no, no... Ese Foro 64... Era un hervidero de... 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 De odio y pendejadas... ¡Ay, güey! No, no... Era... Era... Nefasto este tal Foro 64... Y este tal Sparkman... Tiene... Una famita... Se carga una fama de ser... Nocivo a más no poder... Pero a más no poder... Dice... Dice... Por aquí se soró... Dice... Spoiler... No sucedió... Sí... Team Loco no sucedió... Spoiler... No, banda... No, no... Una cosa nefasta ese Foro 64... Todo lo que pasaba en ese Foro era... Eran... Lamerse la riata mutuamente... Y hablar mal... De los que no estaban dentro de ese... De ese Foro... Era lo que hacían... Y... Y el tal Sparkman... Según lo que me han dicho... No me consta... Pero según lo que me han dicho... Fue lo que le metió... Y empezó a adoctrinar al Doom en esas ideas... No es por defender a Sparkman... Pero según Drash del canal Revolte... El Doom ya estaba mal de la cabeza... Tokupower... Gracias por tus 10 bits... Puede ser... Le digo... No me consta... No me consta eso que me han dicho... De que... De que... De que... El Sparkman lo adoctrinó... Pero es lo que mucha gente dice... Puede ser que no... ¿Verdad? Que a lo mejor ya el Doom ya tenía esas ideas... Pero pues... Definitivamente... El meterse al Foro 64... No le ayudó... Eso sí... Podemos confirmarlo... Estar metido en ese tipo de Foros... No le ayudó para nada... Por aquí Rivimon... Dice... ¿Alguien podría confirmar si Foro 64 y Forochango será lo mismo? Ay... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo la verdad nunca me he involucrado en ese tipo de Foros... Y en ese tipo de grupos... Porque... La verdad nunca deja nada bueno... Este... Por aquí lo sigo leyendo banda... Este... ¿Qué más podemos...? ¿Qué más podría yo agregar de Sparkman? Que... Al tipo creo que lo funaron... Creo que lo... Sí, creo que lo funaron al tipo... Este... Y cerraron el Foro 64 de tanta basura que había ahí... Creo que lo terminaron cerrando por eso... Este... Por aquí lo sigo leyendo... Gracias a las 221 personas que están aquí... Muchísimas gracias banda... Se los agradezco... Si no le han dado follow... Denle follow banda... Es gratis... Dice... Dice... Jerry... No me consta... Pero he escuchado que a Sparkman lo amenazaron... Con filtrar su información... Para que desapareciera de internet para siempre... Ese tipo también es una fichita de internet... Gracias Rivimon por tu información... Sí, o sea... Yo tengo entendido que el tipo era nefasto... Que el tipo era de los... De... Que el tipo en sus redes... Y en sus foros... Movía... Movía este... Mucho odio... Mucho odio de por medio... Por aquí Lard Slim Shady... Dice... Que no en el foro 64... Fue donde dijo que Esquizo se acostó con su mamá... Ay wey... Ya, ya, ya... Ya nos estamos metiendo a terrenos muy escabrosos... Este... Zoroark... Dice... Forochangos... No era extensión de Ispachán... Ay, quién sabe... Le digo... Yo no sabía... Zavibat dice... Tú no sabes nada Jerry... Los arios tienen un sistema antifraude... Gracias Zavibat... Ay... Ay... Esto se volvió meme... Se terminó volviendo meme crapuleano... El sistema antifraude... Dice... Corbata roja... Dice... Spiderman hizo un video donde cantaba a una tipa que lo choteó... ¿En serio? Guau... ¿Qué onda? Dice... El pirata de los torren... Dice... El venado original... Ay no... Por aquí... Haga 19.08... 0.04... Solo sé que el tipo le traía bronca a Midori... A Midori la amiga del Doom... Que era parte del grupo Fi... Me imagino que era esa... Dice... MXOX... Dice... Un tal ranito fue quien funó al foro 64... Este... Night Crew... Dice... No ese video es una abominación... Spiderman fue el que empezó el problema de las camisetas... Este... Beto dice... Ese video de la campaña de fondos... Eh... Fracasó por el... Que fracasó por el gen latinoamericano... Fue una patada de... Patadas de ahogado... Patadas de ahogado... Disculpas... También antes de sacar nuestra Ford... Dijo... En la madre... Ya me quemé diciendo que los latinos... Latinos hacemos puros proyectos de cagada... Y dijo... No voy a tener que sacar... Un video pidiendo disculpas por haber dicho eso... Que no fue sincero... Obviamente... En su momento yo hablé de eso también... Pero sí... O sea... El tipo... Se ve que no era sincero... En su momento dije que había que darle el crédito por... Por quererse disculpar... Pero... El tiempo... Dio a entender que el tipo no era sincero... Porque siguió igual de... Con sus ideas pedorras... Dice... Sabibat dice... Midori no porque no quiso... Jajajaja... 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 Ay, ay, ay... Este... Voy a seguirlos comentando banda... Llevamos... Dos horas de... De directo... Eh... Por aquí dice... Payaso Esponja dice... Jerry échese la biografía del Burly... De Bullies... De Fantasma Antisocial... Del Fantasma Antisocial... A ver... Déjame buscarla... A ver... Fantasma... Antisocial... A ver... Déjame ver qué hay... Ah... Fantasma Antisocial... La evolución de oveja... Ay, güey... Pero dura 18 minutotes... Güey... Está largo... Vamos a hacer esto... Vamos a hacer esto... Vamos a dejarlo para otro directo... Y vamos a ver este video del Fantasma Antisocial... Este... Jajaja... Qué pedo... Qué pedo... Qué pedo... A ver... Ay... Comerciales... Comerciales... Omitir anuncio... Aquí está... Qué... Video del Fantasma Antisocial... Doonverse... Historia y evolución de oveja... Ah... Lo acaban de subir... Es de... Es de ayer... Ayer lo subió... Por eso no lo había visto... Vamos a hacer esto, banda... Lo vemos... Lo vemos luego... Lo dejamos... Lo dejamos pendiente... Porque el video dura 20 minutos... Está largo... Como que sí nos alcanza para un directo completo... Entonces... Lo dejamos como compromiso... Para ver el video del Fantasma Antisocial... Sobre... Vida y obra del Bully de Bullies... Dice... Míralo Jerry... No tiene desperdicio... Mira el video de Sparman cantando... A ver... Vamos a buscarlo... A ver... A ver... Sparman... Sparman cantando... Sparman... Que lo voy a usar como Sparman 64... Ay... No lo veo... La traición de Sparman... Sparman... Habla mal sobre Midori... Sparman... Y prejuicios con Calcifer... No seas mamón... No lo encuentro... No encuentro el video... Aquí está... Creo que ya lo vi... The Wrong Sparman... ¿Es este? A ver... A ver... A ver... Creo que es este... A ver... Pero es como un video tipo meme... A ver... Lo voy a poner... A ver... Ahí está... Supongo que es ese... Vamos a dejarlo ahí... ¿Qué hiciste? No, Jerry, no... Te vas a tener que lavar los ojos y los oídos... Después de ver ese video... ¿Es ese? No sale nada cochino, ¿verdad? Me imagino que ese es el dichoso Sparman... Ahí bailando... Vamos a dejarlo de fondo... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no inventes... A ver... Aquí... Este... Vamos a checar... Aquí me mandaron un link... Obviamente no lo voy a abrir... Al menos... No en la ventana que tengo abierta... Aquí está... Aquí me mandaron otro... Vamos a verlo... El video se llama cringe... O sea, imagínense... O sea, imagínense... Aquí está... Déjenme pongo el sonido... El volumen... Acompáñenme a ver... Esta triste historia... Supuestamente... A ver... Por lo que me dijeron aquí en el... Aquí sí se búsquelo como cringe... Aquí ya lo encontré... Ya lo encontré... Supuestamente... Este video... Es de Sparman... Dedicándole una canción... A una chava... Pero esa chava... Le... Le jugó... Le jugó chueco... Y le... Le puso los cuernos... Hasta donde tengo entendido... A ver... Vamos a ver... Vamos... Voy a darle play... Dios... Ay, espérenme... Me equivoqué... Lo puse en otra ventana... Ahí va... Vamos... A ver... Lo puse... Si es... Gracias. 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 ¿Quién editó esta cosa? ¡Ay! ¡Wey! ¡No! O sea, esperaba a Kringy, pero no ese nivel de Kringy. ¡Por Dios! ¿Por qué no me avisaron? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué? No, no, no. Voy a darme un momentito para dar las gracias a los bits que me mandaron. Este, Anonymous Chear, Anonymous Chearer, gracias por tus 10 bits. Y, ay, aquí Osvaldo Horcón dice, algo es seguro, no podrá participar en la voz México. ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Qué fue eso? El horror, John Constine, el horror. Y miren que he visto cosas horribles en mi vida que acaban de ver mis ojos no vírgenes. Tráiganme el cloro. Gracias, 01 por tus 10 bits. No manches, o sea... Güey, y aparte la canción... Eso me recordó cuando los influencers quisieron cantar Imagine, que cada quien cantaba un cacho. Vincent Lunatic, gracias por tus 10 bits. Gracias por tus 10 bits. Sí, no manches, qué vergüenza. Vincent Lunatic. Güey, qué pedo. Me recordó cuando los influencers quisieron cantar Imagine y cada quien cantaba un pedazo y nomás no le salía. Guácala. Que alguien piense en los niños. Gracias, Andrews. No, hombre, que piensen en las familias. Deja tú los niños, ya las familias. Hasta los papás y los abuelos van a salir traumados de eso. Y el tipo en un parque, qué horror. Ya me imagino a los que estaban en el parque así de... No lo mires, hijo, no lo mires. Y el niño así de... Demasiado tarde, papá. Ahora formo parte del foro 64. Güey, es que ya me imagino al tal Sparman diciendo, esto puede ser una gran idea. Y me imagino que todos los güeyes que cantan en el video son sus amigos de internet. Si no me equivoco. Porque, güey, no mames, o sea... Está en la tonada la canción. Y luego está un güey así de... ¿Será porque te amo? Y luego se le echaba... ¿Será porque te amo? Y dije, qué pedo. O sea, eso es lo más... Lo más lejos a armonizar que he visto en un pinche cover, güey. Güey, o sea, esta es la versión youtuber de presentarte en la secundaria con una cartulina que dice Quieres ser mi novia y poner música de banda, güey. En serio. Qué horrible. No, 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 no. A ver. Ese es el equivalente de... De poner... De poner este... Este... Este video. Este video de aquí. O sea, ese es el equivalente de hacer esto. O sea, hacer esto da menos grima que lo que hizo Sparman, güey. No manches. Ay, güey. No, 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 no. Terrible, terrible. Ay, se metió otro video. Ay, eso también da cringe. Por aquí, ¿qué me comentaban? ¿Qué me contaban? Este... Por aquí, este... Ay. Por aquí me comentaron. Dice que se está cortando mucho el streaming. Ah, sí, me está... Ah, qué raro. ¿Por qué me marca que hay mucho... Que está inestable? Ahorita se compone banda. Dice Durazno. Retirada, doctor. Retirada. No vale la pena. Déjelo. Sí, no manches. No manches. ¿Qué gacho, güey? No manches. De veras. ¿Qué cosas? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me tratas así? Dicen que... ¿También cantó Oveja? ¿El Bully de Bullies hizo su debut musical en ese video? Dice... Y Oveja también cantó. ¿De verdad es Oveja? Güey, qué pedo. Qué pedo. Les digo que en ese... En tal Foro 64 estaban metidos todos los amigos del Doom. Drake dice el himno de la espantavieja. Sí, de veras. No mames. Una mujer... Por muy enamorada que estés y le pones eso, te divorcia, güey. Eso ya no es espantavieja. Eso ya es el divorciador. El divorciador, güey. Dice Jesús. Sparman después de editar el video. Hoy la pongo, güey. Ja, 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 ja. Ay, no, 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 no. Qué... Qué terrible. Qué nefasto. No puede ser. No puede ser. Ja, ja, ja. Güey. Yo quería ver el lado feo del ariopandilla, pero no creí que íbamos a caer tan bajo. Qué horrible. Dice, nah, eso del perrito está chido, dice Drake. Pues comparado con lo que hizo Sparman de... ¿Será por qué te amo? Sí, sí está mucho más chido. Dice... Dice Zero Camuy. No, agropecuarios. No. Dice Andrew. Se mamó. Ay, no. Qué cosas, qué cosas. Ay, no. Perdón, estaba en el baño del contexto de Drash de Revolt Day. Y Sparman es que él es fan de Digimon. Y estuvo en el Discord de la comunidad de Drash. En esa comunidad se llevaba bien con Drash y solo hablaban de política. Nunca mostró el lado de supremacista. Ah, ok. Gracias, Tokupower, por tus... Gracias por tus, este... 10 bits. Gracias por el comentario, por el datazo. Grown Operator dice, ¿tienes lag? ¿Cómo que tengo lag? Si ahorita estaba bien. Ok, esperemos que ya se estabilice. Por aquí estoy haciéndole unos arreglos a la transmisión. Esperemos que ya con eso se componga. Por aquí me dicen, sí, el oveja cantó. Me lleva el camote. Me lleva. Grown dice, Jerry, ¿has visto...? ¿Qué? Por aquí me dicen... Se acabaron las placas de Bord. Repito, se acabaron las placas con el nombre de... Dice San, se terminaron las placas de Bord. Repito, se terminaron las placas de Bord. Gracias por los 10 bits. Rivimon dice, Jerry, ¿has visto? ¿Podrás ver el video de la ariocueva de los dibujos? Dura 16 segundos si apareces al final la ariocueva de los dibujos. Lo dejamos para otro día. Gracias, mi querido Rivimon. Kurosaki dice, el oveja sonó como papá de Milhouse. Préstame un sentimiento por oveja. Préstame un sentimiento por el bully de bullies. Can I borrow a feeling? Soy el bully de bullies hoy. Ay, no, 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 no. Oveja viendo el video, yo lo vi bien. El mauser dice, hola, Jerry, ¿de qué me perdí? De todo, viejo. Ya casi vamos saliendo. Pero gracias por acompañarnos. Ay, no. Y sabes que es lo peor. No creo que sea lo más bajo de ellos. Híjole. Gracias, Tokupago. Híjole, si no es lo más bajo. No sé qué más bajo pueden llegar. Qué cosas, qué cosas. Ay, no, 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 no. Este, llevamos, banda, dos horas. Dos horas quince de directo. Ya me dice que ya está estable. Me dice que la dirección está bien. Voy a leer los otros quince minutos. Ya para terminar el streaming. Porque, ¿qué creen? Hoy es viernes de waffles. La yuyu me va a hacer waffles hoy. Oh, sí. Hoy es viernes de waffles. Y que debe ir a su casa. Porque me tiene ya mis wafflesitos listos. Y va a ser. Y son waffles. Patrocinados por el partido crapuliano. Gracias, mis camaradas crapulianos. El día de hoy me voy a dar gusto capitalista. Y voy a comer waffles con la yuyu. Muchas gracias a todos ustedes. Son waffles patrocinados por ustedes. Se los agradezco. Ustedes son de lo más hermoso. Hachiko dice que hay de nuevo. Lord crapula. Bienvenido. Ya vamos terminando. Los voy a estar leyendo aquí quince minutos. Voy a ver si no tengo por aquí a alguien que esté haciendo streaming. Soul, si me estás viendo, ve preparando streaming. Para hacerte el, para hacerte el rey. Espero que estés lista. Si no, no hay pedo. Será para la próxima. Pero gracias por acompañarme si estuviste por aquí. Espero que sí. Y como les comento banda. Como les comento. Este, terminando el streaming. Me voy a comer waffles. Ricos waffles. Ricos ricos waffles. Ricos waffles. Ricos ricos waffles. Los estoy leyendo aquí banda por aquí. Este. Doc fue demasiado. Tanto que hasta el stream se laujeó bibletumpas. Sí, sí. En serio, Durazno. Gracias por tus 10 bits. Sospecho que eso fue lo que pasó. Fue tanto el nivel del cringe que el stream se empezó a laguear. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso pasó. Rayos. Tanto, tanto, tanto este. Este, ¿cómo se llama? Tanto cringe. Que causó, que causó una falla en el directo. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias por tus 10 bits, Durazno. Este, Jerry, ¿podrías reaccionar al video de Calcifer versus la médica? La próxima vez lo vemos. Lo vemos con gusto. Este, por aquí dice... Tabi, el tigre, primera vez que comenta. Dice, Jerry, ¿podrías reaccionar al video de Calcifer? Ah, ya lo leí. Gracias por tu comentario. Este, por aquí, Leonela Soledad. Me fui por media hora. ¿De qué me perdí? Ay, te salvaste de ver el gringe del video del Spiderman, güey. No mames. Bendito tú que te lo perdiste. El mouse dice... Joder, Jerry, me lo perdí todo por una investigación de la Guerra del Golfo. Oye, interesante tema, ¿eh? La Guerra del Golfo es un muy buen tema. Dicen que a partir de ahí se fue una nueva era militar en Estados Unidos, puede ser. Rivimón dice... Fino conocedor, Jerry, disfruta de los waffles y saludo a la Yuyu. Gracias. Dice... Ahora sí se le dice waffles, guiño, guiño. ¡Ah, pillín! Gracias, Beto DMX, pero no. Ahora sí son waffles, waffles. Gracias. Dicen, sí, waffles. Waffles. Este... Vincent Lunati, gracias por tus 200 bits, viejo. Sí, vamos a comer waffles. Si hay chance, voy a tomarles una fotillo y compartirlos con ustedes, banda crapuliana, para que vean qué pinches waffles se avienta la Yuyu. No, 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 no. De hecho, para hacerlos fuimos a... ¡Ay, güey! Mis leones se volvieron locos. ¡Tranquilos! ¿Qué onda, Jerry? Llegando tarde al stream, pero el viernes es el día más pesado de la chamba. Y hay que sacar para las donaciones al partido crapuliano comunista. Gracias, mi querido Dark Angel. Qué bueno que pudiste llegar al menos aquí a la despedida, te lo agradezco. Gracias por tus 27 bits. Este, voy a... Este video, este directo se va a subir a YouTube, por si no lo... Por si se lo perdieron. Pueden ver la repetición aquí en este... En Twitch o, este, en el fin de semana se va a subir a YouTube para que estén al pendientes. Este, muchísimas gracias a todos los que me estuvieron donando. Este, gracias, mi querido Dark Angel. Llegaste al final. Se terminó el viernes, que por lo que ya se estudia más pesado. Esperemos que ya, este, llegues a tu casita a descansar. Gracias por acompañarme aquí, aunque sea al final del directo. Muchas gracias. Este, dice Otaku Fire, yo quiero waffles. Oh, es que los waffles son otro pedo. Y como les decía, la Yu Yu hace unos waffles tan buenos, que vamos a... Para prepararlos, vamos a una tienda de pastelería a comprar los ingredientes, la masa para los waffles. Le pone arándanos, les pone nueces, les pone chocolate. Compramos unas mangas de... De... ¿Cómo se llama? Unas mangas de... De... Compramos de... De dulce de leche. Otra manga de leche condensada. Otra manga de... 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 Mermelada. Para... Para poder ponerle a los waffles. No, 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 no. Mua, riquísimos. Yo estoy de buena nada más por saber que esos waffles me están esperando. Este, Solar... Salirius dice... Olvidaba decir que dejé de seguir a la areopandilla simplemente porque me aburrí de ellos. Y no creí las cosas que decían ellos. Ahora todo es indiscutible. Ya no quiero tener contacto con ellos. Gracias. Soyoari. Por aquí Toku... Toku Power dice... Antes dice... Le podría enviar raid a So... Soyoa... Soyoari. No la conozco. O no lo conozco. A ver, déjame buscarlo. Soyoari. Soyoari. A ver. Soyoari. Llegar al menos aquí. A ver. Soyoari. 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 Ah, ya está Soul. Ya está Soul. ¡Soul! Ahorita te caen los Krapulianos. Aguanta. Aguanta Soul. Cinco minutos y te caen la banda Krapuliana. Entonces sí, banda. El raid va a ser para Soul. Para los que me quieran seguir acompañando. Este, ya no manden beats, banda. Porque ya vamos a acabar. Guárdenlos para el siguiente directo. Igual, muchísimas gracias a los que me donaron beats. Este, Toku Power. Gracias. Dark Angel. Vincent Lunatic. Durazno. Toku Fire. San. Este, Kamuy. Gracias. Este, Remitente Anónimo. Gracias. O... O... Obr... Obrcat. Gracias. Disculpa si no pronuncié bien tu nombre. Salirius. Gracias. Este, Osvaldo. Gracias. León. Gracias. Jirobet. Gracias. Este, Otaku Fire. Gracias por tu suscripción. Y Virtual Ninja. Gracias por tu suscripción. Payaso Esponja Horror. Gracias por tu suscripción. A todos los que me acompañaron en este directo. Muchísimas, muchísimas gracias. Estén al pendiente, Krapulianos. El fin de semana tenemos actividad. Este, espero tener otro directo el fin de semana. Puede ser el sábado o el domingo. Así que estén al pendiente. Mis queridos Krapulianos. Gracias por acompañarme. Este, espero contar con ustedes en el siguiente directo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme. Este, espero poder contar con ustedes en próximo directo. Entonces, me voy despidiendo de todos ustedes. Muchísimas gracias, mis queridos Krapulianos. Nuestra sesión de hoy de Partido Comunista está terminada. Pueden ir con espíritu comunista en sus corazones. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Se los agradezco infinitamente. Los desespero en fin de semana en nueva asamblea de Partido Karrapuliano. Gracias. Nos vemos.